y Scorpion entró de una vez el vino para acá a jugar fue y ahí está, entró Falcon Dojo vs. Legion Soul Dominicana vs. México Top 8 semana 3, Rumble in the Jungle por aquí por la familia que no es cotorra, vamos a ver gente tenemos lo mejor de Latinoamérica Norte, por aquí por Top 7 Games Subsidio vs. Sonya Blade, Doña Florinda vs. La Nevera, El Heladero La Nevera Destroyer La Criomancia Viva vs. Doña Florinda ha estado jugando clean, o sea Scorpion ha ido así en el evento clean, tranquilo, no ha tenido presión de nadie realmente bien jugado por Scorpion, un Top 8 clean a ver como le va aquí a Flow Gang que tiene que darlo todo vs. este Pro Player Scorpion vs. Flow Gang Disculpen que esto no es full, esto es Top 8 Top 8 winners Ok Flow Gang, de una vez el Break Away de parte de Scorpion y ahí vienen los Mix de Sonya Blade el Jumping, porque ya fue por el Throw Ok, ahora sí viene combo, termina con Hombre ahí, Flow Gang cuidado, lo empuja con el Down 4 el Backbound, wow, pudo con el Lap, lo iba a confirmar aquí Flow Gang, lo va a dejar en la esquina jugando muy bien con Suspiro lo traque, el Throw dice que no Legion Soul, ah, iba a tirar el hielo pero no señores, y ahí viene el hombre de los Mix y los Comeback lo hemos visto hacerlo varias veces aquí Flow Gang en problemas cuidado que si Suspiro tiene Mix son Yatan Blade oh my god Jumping Kid, Comeback y Scorpion Dios, que buena eh Flow Gang tenía toda la ventaja pero aquí señores se la devolvieron recuerden compartir el stream díganle a la gente que estamos en Vibola con este High real por la familia que no hay cotorra y mira con Hombre cuidado uh, quiso bloquear bien en el Mix no pudo bloquearlo bien ahora mismo con la ventaja y Scorpion vamos a ver uh, hielo bueno, ahora sí tiene la ventaja porque tiene que cuidarse de que le hagan el Comeback otra vez Jumping Day y Scorpion estos muchachos se meten en nervios cuando están ganando miren eso y Scorpion otra vez buscando el Comeback wow, no pudo llegar a tiempo hombro, expande la barra pero buenos bloqueos Day y Scorpion y Battle Blow Combo desesperados señores Flow Gang no like this no like this la primera para Doña Florinda y Scorpion wow RD Flow Gang que los dos rounds lo tenía ganado los dos rounds estaban jugando muy bien pero hoy Scorpion aprovecha ese momento en el que la persona se desconcentra un segundo y te hace el Comeback con Doña Florinda la gente de Legion Soul activa México en la casa que fuerte señores esos Comeback así no like this no like this Flow Gang tiene que concentrarse vamos a ver cómo le va en esta siguiente pelea Flow Gang Doña Florinda oh my goodness un poco de lag ahora señores pero jugaron muy bien la pelea pasada por favor oh, hielo ahí está ok, entramos cuidadito no entiendo muy bien Flow Gang buscando el mix se movió Doña Florinda cuando no debía roll hacia atrás inmediatamente atacando aquí y Scorpion oh, Flawless Block no meta no me dañe esta lindura de Flawless Block con el lag no like this por favor dile a tu familia que no vean Netflix que tú estás en un torneo bro que te cuse en un segundo vamos a ver cuidado el Sonic entra ahí Flow Gang lo va a llevar a la esquina el hombro salvaje back two down one intentando abrirlo jumping entra ahí Scorpion wow, buen throw buenísimo el throw hacia el techo ahí entró Doña Florinda no like this no like this no like this bueno, para Flow déjame ver algo están los dos con el pin bien parece que es un problema de servidores yo los veo a los dos con el pin bajito y en vez de los dos pero bueno esta la gana y Scorpion en top 8 ya no podemos echar hacia atrás hay que tirar todo el nivel con todo el lag pero señores si en su casa están usando el internet digan que no que le den un chance que usted está en top 8 vamos a ver ok, se encendió la vaina Nelson Jumping cuidado cogió el Mix cogió el Mix City cogió Mix City cogió Mix City Doña Florinda con los combos 40% descuento oh my god en problemas Flow Gang Easy para E Scorpion wow 2-0 Easy Operation Easy Operation está roto ese tipo Chopaso no jugaste Chopaso esta semana me estoy quillando con Chopaso gente ya y Scorpion está dándolo todo aquí por Legion Soul quiere ser el primero clasificado en las finales de Rumble in the Jungle México en la casa Flow Gang abandonó vamos a invitarlo otra vez porque salió Flow Gang no like this está 2-0 apenas comienza esto Flow Gang no me haga eso y cuando tomé el break le dije reinicen su internet vamos a invitar nuevamente a R de Flow Gang a ver que pasó ahí está 2-0 arriba y Scorpion Flow Gang no llegas a Top 8 para que después te lleve el Devil eso es feo ok Falcon Dojo como es el usuario de Flow Gang Falcon Dojo R de Flow Gang o Falcon Dojo Flow Gang vamos a ver no like this Flow Gang como esto ahí di loco dámelo rápido mira a ver reinice el internet o algo ha tenido varios rounds Flow exacto pero se desespera Troni así es tuvo dos rounds casi ganando Flow Gang pero se desesperó realmente lo tenía con subsidio a Flow Gang le falta esa cosita esa cosita de competitivo de nivel de experiencia a nivel de torneo sé que le falta pero ya lleva dos semanas llegando lejos tiene que cruzar esas rayas recuerden que hay una raya entre el jugador pro y de experiencia entre un jugador que tiene y no experiencia con los Top 8 y Flow Gang le falta esa cosita pero él tiene el nivel falta cruzar esas rayas le pasó lo mismo con Chicuelo la semana pasada estaba 2-0 por encima de Chicuelo y Chicuelo le dio Reverse 3-0 ¿por qué? porque no pasó esa raya del pro de que de que ya estoy a este nivel ya yo soy Top 8 yo puedo jugar concentrarme esperar mi momento no desesperarme esa rayita esa rayita que hay que pasar de ese nivel le falta todavía a Flow Gang pero está llegando muy lejos ¿no? y está jugando muy bien vamos a ver qué tal le va ahora está 2-0 los pins están súper bien está 2-0 por debajo de ahí Scorpion vamos a ver Subsidio versus Sonja Blay y Scorpion que está ganando ya tiene que jugar no puede estar moviéndose para ver el lag tiene que jugar ya y tirarlo todo porque no sé por qué hay lag porque yo veo los pins en verde los dos si se dan cuenta a los dos los veo en verde mírenlo ahí no voy a hablar mentira 127 y otro 16 o sea los veo bien los pins a veces son cosas de los servidores oh se frizó ahí otra vez Flogan otra vez sacado bueno 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 Flogan está teniendo problemas en Top 8 y le puede pasar la de Adriano llegar a Top 8 y no valer y no valer de nada le puede pasar a Flogan porque lo está sacando del King of the Hill y ya van dos veces yo le dije que reinicien si están cerrados los servidores así mismo es Scorpion yo le dije ahorita no sé si Flogan puede reiniciar el internet de su casa si es de él que lo reinicie dice BQ después llega a Top 9 ya reinicia tú reiniciaste el router Flogan porque se está sacando bro pero bueno vamos a invitarte por tercera vez yo dije antes de la pausa que reinicien los routers porque eso eso puede pasar y es mala eso señores porque ya no se puede hacer nada si te saca y te saca eso le pasó a Uriel también de Costa Rica que lo sacaba reiniciar el King of the Hill si yo podría reiniciar el King of the Hill ok voy a reiniciar el King of the Hill vete a la sala vamos a la sala voy a reiniciar el King of the Hill vamos a llevarnos de la gente que quiere que esto se dé bien dice y Scorpion te amo claro lo amas hermano el tipo está haciendo un súper trabajo aquí por ti por tu equipo está cargando aquí en el hombro toda la bandera de México él y el otro pana que hizo Topey también este pana que está en Topey aquí un Market Pod también es de México él y Scorpion tienen la bandera en su hombro ahora mismo Joe Flogan entra a la sala para invitarlos otra vez voy a invitar a Scorpion y voy a invitar a Flogan otra vez vamos a reiniciar el King of the Hill los servidores a veces la quieren hacer eso es dándole tiempo a los losers para que avancen vamos a ver cómo van los losers brackets bros Cecilia del Fade Dios mío tienen 16 minutos jugando ¿en qué están esa gente? todavía no reportan ni un juego están lentos ya entró Red 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 Reds Flogan a la sala lo estamos esperando esperando a Flogan en la sala ok y entró aquí está Flogan crónica son crónica son no ha hecho checking y el otro pan así hizo checking crónica son está casi en losers están súper lentos los losers no sé qué le pasa a la gente crónica son le ganó al cubano 3-0 y ahora no ha hecho checking contra su otro oponente imagínense le gana todo el mundo en losers y creó en BQ no like this ok llegan los tigres no perdamos el tiempo dando vuelta en los personajes vamos a coger de una vez a ver si las cosas fluyen cojan normal no pierdan el tiempo por favor que a veces lo que uno dejer se vuelve una mierda por favor vamos a jugar vamos a esto está 2-0 y Scorpion vamos a darle vamos a darle cojan el tournament cojan el tournament o algo así vamos a ver si ahora no lo saca esperemos que no la primera pelea fue súper fluida y muy bien la segunda ahí fue que comenzó un poquito el problema pero súper bien no la primera pelea o sea fue rápida excelente y sin nada de latir vamos a ver en el King of the Hill que a veces pasa el Sunning y Scorpion que va a querer terminarlo de una vez no quiere la pero Flowgan no se da por vencido y si a mí me dieron reverse 3-0 la semana pasada yo puedo hacer un reverse 3-0 también está difícil versus Scorpion muy difícil tiramos un drone así en la cabeza de Amazon ok down one ven acá mix it wow se mueve cuando no debe crouching blow esta Sonja de México está podrida está prendido y Scorpion oh buen antiaéreo no confirme el hielo ahí con barra vamos a ver Scorpion va a tratar de entrar Sonning paciencia de prologan wow lo congela pero no se dio cuenta para avanzar a hacer combo tomen la cabeza el droncito otro más Sonja play se está tirando el print se está jugando Gladius ok match point para ahí Scorpion ok detenemos hombro time el jumping kit lo consigue y Scorpion oh la interrumpe como el down forward muy buena muy buena opción versus Sonja el down forward porque a veces ya entra high y ahí se frena y Scorpion con déficit de vida va a buscar hacer el comeback pero lo congelan en la cara para donde viene termina con hombro flow gang oh lo interrumpe bueno se prendió flow gang dice que no le van a dar 2-0 que esto no se acaba que él está en top 8 porque tiene el level igual que Scorpion toma hielo bro cuidado ok hombro buen antiaéreo jumping kit consigue la confirmación aquí Scorpion hace buen daño los staggers con la patadita el cancel el throw que es sábado así rápido juega este muchacho de Legion Soul Legion Soul in the house México en la casa pero está congelado por flow gang DR in the house también vamos a ver uff down one atrás 2 down one otra vez 1 ay va a buscar el overhead pero la interrupción de Scorpion de una vez la patadita los staggers otra vez la patadita uff se movió full gang se movió cuidado ay la congela está vivo aún yo break away va a buscar abrirlo oh my god oh my god 2-1 si señores creo que está muerto creo que está muerto buena de flow gang dice que a 0 no y esto se pone 2-1 que buen comeback flow gang sigue vivo sigue vivo el tipo y ese es el problema de Sub-Zero te puede hacer unos buenos comebacks con confirmarte un hielo porque el tipo tiene un far al blow que te quita 40 cuando te agarras 40 de daño tú estás ganando y él tiene far al blow si él consiguió un pull y si te congeló 40% damage easy bueno se pone 2-1 el marcador y no se ha acabado esta vaina Sub-Zero Sonya Blade bueno, bueno, bueno abandona dice Sonya Blade pero flow gang no tiene eso y Scorpion ya lo tenía y ya y flow gang acaba de hacer un comeback ahí consiguió se punish pa 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 atrás 2-3 congela mentira fatal blow atrás 2-3 fatal blow manito y yeah se sobo feo vamos a ver ok ok en el techo ahí viene la tipa de los rings los onion rings la mujer que juega Gladius a la navecita tirando Sonya Blade oh pero no lo coge el offload lo que han what desaprovechó oportunidades hielo hielo otra vez downpour atrás 1 bueno bueno señor está cogiendo todo está en problemas y Scorpion y está este flow gang ronda número 2 adelante el 4 tiene la ventaja flow gang ahora viene y Scorpion el hombre de los comebacks de legion soul jugador elite de legion soul flow gang ah pero se está marchando down1 atrás 3 y Sonya no pudiendo moverse pero ahí viene el Sony cuidado con el hielo que te congela crow team blow salvaje los frames down1 oh consigue el jumping va a confirmar con hielo no entra inmediatamente y Scorpion confirma bien su combo con Sonya Blade lo se taque con la patadita y está match point para México legion soul in the house ok ok neutral jumping buena antiaéreo y confirmación ahí señores increíble de parte de flow gang muy buena antiaéreo y confirmación de combo pero ahí viene entrando oh pero los stagger de Scorpion pero buen antiaéreo ahora de parte oh pero se fue en blanco no castigó señores flow gang cuidado viene la mezcla ahora de Sonya Blade y Doña Florinda el interactivo la frena con el down4 otra vez sub 0 ay intentaba entrar ahí el jumping oh my god la tenía para abrirlo cuidado con la ventaja ahora mismo flow gang oh my god congelada así moviéndose en la cara el hombro la confirmación de flow gang está para chip damage el jumping game pero no cuidado que puede hacerle aquí el mexicano siguió el throw oh my goodness viene Mix viene Mix viene Mix para el bloc pero no oh no castigó flow gang yo igual la consigue dos a dos esta pelea está increíble no like this sub zero yo no like this oh my god yo oh my god que buen bloqueo del Mix de Sonja porque se le iba a llevar el devil con ese para blow con todos los nervios que tenía no castigó el para blow después que se bloqueó y casi lo matan consiguió el jumping kit ahí y Scorpion pero no pudo terminar de confirmar el congo y ahora viene con Jacqueline Bridge la morena está viendo que lo están frenando con el abajo 4 y dijo no voy a no voy a coger esa y que me frenen con abajo 4 porque son Jentra High vengo con la morena de los Smith no bulto y Scorpion no quiere que lo manden a loser sabe que tiene que darlo todo por México aquí el día de hoy legion soul tiene que clasificar esta semana y la otra son las últimas y todavía no hay un mexicano clasificado en Rumble in the Jungle y Scorpion tiene mucho peso sobre su hombro el día de hoy está en winner está en winner puede conseguirlo puede ganar el torneo puede quedar todos dos puede clasificar pero aquí tiene primero que eliminar a Flow Game que está con este subsidio metiendo el level de la NASA vamos a ver el hype es real señores por aquí por la familia top 7 game Kenny Bell yeah oh dios mío señores yo potiza gracias por el raid bro yo thank you so much potiza por el raid gracias potiza ahí por el raid manito oh va volando Jacky Richie vienen los combos de parte de E Scorpion los cheryuken el down 2 savage ahí está otra vez confirmando muy bien E Scorpion en problemas con gan muchas desventajas de vida de Flow Game Flow Game Flow Game y ahí viene la mujer voladora si no le sabes jugar a Jackie vas a morir y ahí está Marsh Point para E Scorpion y miren cuánta vida quedó o sea Flow Game no pudo toparle casi mente a Jackie Rich el marcador este empate Marsh Point para E Scorpion Flow Game tiene que meter el nivel de la NASA aquí versus esta Jackie consigue el throw y Scorpion ahí está volando Jackie oh quería meter por ese golpe le dio ahí señores que increíble pelea señores pero aquí con toda la ventaja y Scorpion ya está en la mente de Flow Game Flow Game hombro no lo castigo y Scorpion pero igualmente entra con el mid Jacqueline Bridge ahí viene el wristand down to crouching blow barra para escape oh muerto tenía que ver que tenía barra para escape su contrincante señor y esto se pone 3-2 avance en el winner México y Scorpion the lay of soul diciendo tranquilo manito que es que yo quiero clasificar a final México tiene que estar toma bomba con espejo oh my goodness mi gente que increíble pelea GG's GG's para los dos bien jugados realmente increíble matchup increíble matchup esto es top rumbling de jungle semana número 3 estamos aquí en la jungla manito por la familia que es lo que tú estás loco bro el hype es real el hype es real no fake shit que es lo que tú dices tú estás loco eh yo voy Scorpion bien jugado bien jugado bien jugado 3-2 señores 3-2 ahí para vamos a la siguiente pelea de este top 8 que es un market poet versus mighty shell jamaica versus México solo por aquí se puede ver eso señores increíble T7G la familia mighty and juice aquí está le digo de que mighty and juice mighty shell versus un market poet lo veo con el pin bien a los dos excelente vamos al game conectados por cable como tiene que ser señores que increíbles peleas y apenas comienzas de todo y esa primera pelea de ESCORPION fue un hype real una vaina de otro planeta gente wow dice Flogan tuve que acostumbrarme un poco a Sonya pero la Jackie me la hacen si 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 así mismo ESCORPION Sonya el subsidio la puede frenar con el abajo 4 y realmente no es un macho vamos a decir a favor 100% para Sonya pero cuando cambiaste a Jackie Breeze cogiste una opción súper excelente para subsidio porque Jackie Breeze esa que salta es increíblemente buena bueno vamos a ver si mighty entra ya un market está aquí mighty que no esté durmiendo por favor que venga aquí un market poet que es de México versus mighty shell que increíble pelea mi gente que increíble pelea 3-2 el hype es real pero aquí mighty nos va a quitar el hype entra bro entra mighty shell si está en el chat por favor que diga si es que tiene problema para entrar presente por favor oh que le envié la invitación otra vez ok estás en la sala porque el otro pana entró bro tienes que estar activo tienes que estar activo en este turno bro ok mighty shell un market ok ya salió es muy muy bien muy rápido un market bien bien esto es jamaica 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 flo gamba hay losers y scorpion avanza un market dentro de una vez ah ya entró mighty flo gank que se se terían que enfrentar a machete o grand master no la tiene fácil el loser porque en este torneo nada es fácil así va el top 8 vamos a esto centrión totten can coral king yo mighty shell que es de jamaica ahí está jamaica versus mexico top 8 winners por aquí por top 7 y en la familia esto es crumble in the jungle y aquí es que puedes ver este hype real en ningún otro lado ok venimos con la agüita por abajo peñones volcánicos más peñones volcánicos están soniendo a cota al can vimos en un 5 versus 5 a machete ganarle una cetrion pero podrá hacerlo aquí un market poet contra mighty shell jamaica versus mexico consigue entrar con el punish oh pero parece que dropeó el combo ahí viene cetrion otra vez peñones volcánicos oh agüita pero entra y no se da por vencido este coro al can de mexico toma en el estómago dame la sangre la sangre es conocimiento cuidado ahora que tenemos otro throw y nada más necesitamos un punish dispara el blow para quitarte la mano el comeback es real pero no ay si ay si crouching blow bam bam oh dropeó perdió la oportunidad señores se fue a por full combo no solo dispara el blow ahí señores si le da oportunidades yo oh my god oh my god tenía la oportunidad de ese coro era ese golpe crouching blow y far out blow inmediato broso se soba bueno y la cetrion aprovechando agüita por abajo porque jamaica quiere hacer tope o sea jamaica no tope jamaica quiere clasificar quiere ganar este torneo sabe que la gente no la tiene fácil contra cetrion ya había estado electrónico que clasificó con cetrion y esto pondría dos cetrion en las finales y realmente llore la gente no le gusta pelear contra cetrion y miren la ventaja que tiene maestro jamaica 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 la número uno señores para jamaica uno cero por encima de méxico y este cota al camp perdió una gran oportunidad con ese crotch y blow ahí no pudo terminarlo y señores en problemas méxico con un market pull no like this no like this consiguió el crotch y blow así eso era crotch y blow manito y era para adelante y se sobaba para el blow eso es tú necesitabas el para el blow son de lo tuyo eso grandmaster tu legión tu legión oculta esa cetrion juega mucho con grandmaster si 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 yo sé que él es una cetrion oculta está metiendo el level el tipo está bien ahí con cetrion yo vi el set tuyo con la cetrion contra ella muy duro muy duro el set bueno cetrion jamaica cuidadito ok piedra volcánica vaya ese de ahí vete con tal can la va a tener difícil este no es un macho muy bueno ni muy favorable para corken así que está en problemas serios está en problemas serios este kingston jamaica agüita por abajo y viene con toda la naturaleza de jamaica no las matas las flores el agua la tierra los meteoritos tiene todo de jamaica este muchacho mighty chill usando agüita manito no le importa el sol él te va a seguir haciendo daño y toma peñones volcánicos ah pero tú te estás llenando pero ya se acabó el sol y ahora peñones y yeah peñones y yeah el avatar no bulto la mujer de los cuatro elementos señores la leyenda de anne la diosa antigua cestrion agua peñones y yeah peñones y yeah ok viene cota neutral jumping entra otra vez con la espada a la hoja de los hostes toma toma se prendió coto el can se prendió coto el can tiene la ventaja coto el can consigue otra vez el jumping y el pony se está prendiendo el muchacho de méxico un market poet neutral jump ven acá te tenemos bueno este round es de él señores sin duda alguna este de él no ecotorra cuidado con la pizza que hace crossing blow pero adivina que las ramas porque te soñamos con piedra te sonamos low con agüita te soñamos con las ramas de las matas te soñamos con todos los elementos del universo toma peñones volcánico what are you going to do it right now peñones yeah la piñata toma fuego tenemos toma cetrion es una diosa antigua bro agüita por abajo no te mueva toma proyectil toma peñones así yeah toma fuego no te muevas mentira te voy a jugar de cerca ahora toma jugate de cerca ven agarrete de ahí la hoja de los hostes ven de cerca ahora ah totem ajá ven de cerca uh el muro cuidado wow por ahí de cerca esté en problemas jamaica con alcance prendió ay se prendió para el blow pero por qué te pegaste toma para blow combo y jamaica le empatan el marcador 1 a 1 después de tener tanta ventaja fue a jugar pegado y ese no es el juego de cetrion toma con la hoja de los hostes 1 a 1 corral can wins el sol sale para todos dice corral wow increíble el comeback buenísima cetrion quiso pegarse hacer combos hacerle staggers y este cotalcán de méxico no coge esa empatado el marcador tú estás loco no estamos en gente dice cotalcán váyase pero él estaba ganando él estaba ganando él estaba ganando y se puso a buscarla el balbuti activo en el chat de lo mío comandante que lo que lo albu este es para gozándolo traguito de traviego que te pone heavy cetrion tenía la pelea estaba ganando a peñonazo así peñón y ya peñón y ya pero se puso a buscarlo dice que ya tengo la ventaja par de par de staggers se jodió tres combos le hizo cota aliceo bueno jamás hay que esté en problema aquí señores jamás hay que después de tener la ventaja a sony se puso a buscar a corral muy mala opción y así es que tiene que jugarle exacto tiene que tirarle peñones volcánicos tirarle agüita por abajo y peñón y ya vi exacto para atrás y ya pero si se pone de cerca contra cota y cota lo agarra con dos punish mira la pizza crouching blow ah pero es verdad que él está buscándola ah pero está feo para la foto buscando a cota el cota el tiene un mit que avanza que tú crees que no va a llegar y llega ese mit de cota al can es increíble a él lo hace otra vez porque eso llega se lo está llevando el débol a cétrio se acercó corral can quedamos bien ahí no down to no nada conseguimos el throw pegado esta cétrio no tiene nada se lo está llevando del débol jamás hay que en problemas gente y corral can se da en el pecho así que lo que que lo que jamás está feo jamás que tiene que volver a su juego de tirar tirar todo porque él está buscando y que pegado y se lo está llevando mírenlo ahí ese cota al de méxico que está podrido totten can está jugando muy bien agüita por abajo otra vez el sol sale para todos agüita se está llenando totten can ah pero no está tirando nada se va a quedar en la esquina ese cota al can que usa muy bien los neutral jump también juega muy bien con el spacing en este cota por eso pegado es peligroso por ahí viene el combo de cetrion tienen peñones volcánicos fuego para empujarte echa hacia atrás dos veces tres veces tiene que intentar echar hacia atrás y tratar de buscar el son en inmediato porque si se le pega a cota aquí está el problema serio mi gente y jamaica luego de ganar una primera pelea también está en problemas versus ese cota wow cuidado que tiene el totten no antir ok consigue ahí despegarse intenta meter buenos bloqueos de este cota que lo hemos visto bloqueando muy bien ok lo empujan cuidado que cota tiene para el blog otra vez hace teleport para pegársele y aquí está en problemas esa no es la opción versus cota can wow se va para el blog muy mala decisión dos uno arriba méxico bueno 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 malas decisiones malas noticias ahí está dos uno arriba méxico el sol sale para todos la hoja de los hostels que increíble matchup a maica luego de estar ganando ha cambiado su estilo de juego se ha querido pegar hacer staggers esas cosas y está en problemas feos está en problemas feos méxico no está en gente hoy y scorpion ya está ahí a un paso de llegar a la grand final este muchacho de méxico también quiere ir ahí enfrentarse y scorpion y fácilmente pueden quedar primero y segundo dos de méxico así tendría méxico dos finalistas en el top eight de la final esto está fuerte esto está fuerte gracias nuevamente apotiza 11 por el raid gracias por el raid obulto el apoyo de la gente que están activos con uno dicen jamaica tiene que entrenar más los traques pegados de esa muñeca sí pero si no te lo sabes entonces bro peñón y ya pues él estaba ganando a peñones pero ahora este corte el candy en méxico dice que lo que que lo que se te va a meter con la hoja de los hostes manito que lo que que lo que que lo que juego ok ah pero que él cambió su juego completamente el amaiquino él parece que vio el stream y no escuchó hablando y él ahora quiere jugar pegado hermano juegue su juego tira piedra y ya porque si no te van a matar y está con el ken otra vez intentando entrar coge neutral yo no en problemas aquí aprovechando al 100% un market spot todos los errores de esta set uno se punish buen combo ok lo tenemos teleport lo va a dejar en la esquina intenta entrar nuevamente no bloquea ahí con el ken neutral young kid down one oh wow wait down to crossing blow pero ustedes vieron como ese muchacho saltó dio pata hizo teleport la de chino clásica de nkx quiere jugar pegado y se lo están pegando está en problemas cetrion en la esquina contra core can crow team blow combo bueno se fue ahí por el combo bueno no para el blow quiere ganar a piedra cuidado con la pizza uy de dios a tiempo el agua pero si esa pizza llegaba si iba a morir señores bueno está vivo aún el jamaiquino está vivo aún jamaica round two fight hoy tercer de tu mamá bien saludo para tu mami vamos activos señores con los peñones piedra volcánica entró core can ven acá hijo mío uy ahora estoy de ahí esto es para toda la familia para que nos quedemos en cuarentena en la casita con diversión ok intenta entrar otra vez core can consigue el throw este muchacho de un market pot juega muy bien con core can cuidado piedra volcánica ok tenemos el punish ven acá teleport pam pam damos la esquina terminamos con las piedras throw ok ok la vez adelante throw wake up salvaje de core can otro throw más de parte de mateyshell hamaiquina toma piedras volcánicas throw ok se empata dos a dos señores no se acaba aún para para jamaica no se puede descuidar méxico le empatan el marcador y cetrion la diosa antigua con toda la naturaleza de jamaica sigue viva sigue viva cetrion cetrion chau welcome to top 7 games welcome to la familia que lo que seguimos con cetrion este pana va a seguir uy no coral can venimos con girardo venimos con girardo ay ah pero el toco talcán también usan a giras el el coral can de radamantis también usa giras y este también usa giras radamantis donde estás donde estás rada vamos a ver gente soy yo ya dice radamantis en el chat eres tu bro vamos a ver ahí viene lazo al cuello ok uno uno arena otra vez se ativora la mantis vamos a ver gente arena uno uno otra vez cuidadito iba a entrar cetrion lo empujan rodilla después de eso es la mejor opción rodilla después de eso vamos a ver si puede adaptarse aquí un masquetbol a este sony low de giras lazo al cuello cuidado entra consigue las ramas con el fuego la mujer de los cuatro elementos otra vez los staggers lo abren otra vez peñones volcánicos toma el muro fuego cuidado que tiene la piradora lo agarraron con el sonic en ima de apoyo cuidado piradora salvaje así oh hizo whiff se ativó otra vez la piradora y se sobó de una vez el tipo esperó que se le active la piradora se sobó a piradora yo Nacho thank you for the follow bro bienvenido a la familia top 7 is bro the hype is real si ya vi que es al adamante y oculto vamos poet it's kevin thank you for the follow kevin bienvenido a la familia match point para un market poet esta gente y sus usuarios ocultos esto es increíble lo ponemos en 4 un toma martillo llegó el moreno oh cogió plancha en el cuello expandemos la barra viene combo pam pam te congelamos down to another one combo feo agrio miren el daño de esos señor 40 así para que para que te sobe toma en 4 otra vez ahí ahí en 4 el moreno le gusta poner en 4 toma entramos ahí cuidado otra vez intenta entrar con el mid te empujamos doble slow en problemas jamaica jamaica en problemas este mexicano vino oh para el globo así en la cabeza en la cara yo soy tu dueña agarra ese de ahí giras tu 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 bien 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 está vivo un jamaica 33% descuento teleport no teleport ahora si ay voy a buscar el throw lazo al cuello suplex y la liul pasame la bola donqueo giraldo doble slow otra vez para buscar el chip de ami intentando entrar aquí bueno bloqueo y se acabó señores bien jugado un market poet méxico en la casa 3 a 2 toma oh rayquid yo no like this no like this yo no like this why you rayquid bro tú estás en top hey aún estás vivo en loser chillen 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 aún puedes clasificar estás en loser no like this ah no fue rayquid fue como que se laguió el fan está ahí o no sé si fue rayquid jiras wins jiras wins un market poet méxico en la casa abandonó la partida bien 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 jugado bien jugado sigue vivo el pana de méxico activo con corral can y giras corral can y giraldo 3-2 un machos bien jugado bien jugado bien jugado muy bien jugado mighty chill pasa losers y ahora vamos con la otra pelada de losers oh y ya tenemos el bracket ready en losers crónica son y da eso pro denme un segundo vamos a arreglar esta vaina vamos a arreglar esta imagen espérate espérate mighty chill pasa losers market puede avanza y se va a enfrentar méxico versus méxico nosotros el top 8 que hicieron que estaban en losers por favor que entren a la sala mighty chill pasa a losers a micca in the house tenemos entonces en los brackets ahora crónica son denme un segundito en el reto de actualizar una imagen crónica son el hijo de el hijo de crónica y a daisopro de panamá daisopro panamá en la casa gente panamá top 8 panamá top 8 y esa es la pelea que sigue ¿no? bueno como esos de losers tenían rato ahí tenían esto un poco parado vamos con grandmaster versus machete grandmaster versus machete así va el top 8 señores y escorpión en winner finals un market sports en winner final méxico en winner finals ahora vamos con los losers grandmaster versus machete que activen se activen en la sala que va para allá la invitación para que después no digan invítame otra vez actívese en la sala ok invitados señores que bien que bien jugado un market sacó ahí del pocket a giras y la pudo hacer la pudo hacer el muchacho machete acaba de entrar falta grandmaster dominicana versus costa rica grandmaster que entre ¿dónde está? ¿dónde está grandmaster? bien jugado señores crónicas son top 8 muy bien muy bien los muchachos metieron el level el día de hoy para hacer ese top 8 se lo merecen bien jugado realmente un esfuerzo increíble viejo tiene que estar atento porque yo no voy a estar invitando a la gente dos veces viejo pero como así Radamantini que por turnos bro todos los jugadores de un team pueden jugar en todos los torneos que raro eso rara opción Joe Maiti ¿cómo estás? vamos a invitar otra vez a machete y a grandmaster porque grandmaster está palomo está palomo palomo versus machete ahí va la invitación rara ese era tu cotalcán con un usuario oculto como no te dejaban jugar de parte de tu team ¿se imaginan eso? bueno pero primera vez que oigo que para jugar en torneo los jugadores de un team juegan por turnos en top 7 game cuando yo tenía todos mis jugadores podían jugar en un torneo todos o sea mientras más personas de tu team tienes en un torneo grande importante más oportunidades tienen de ganar son más oportunidades en la canasta aquí tenemos a grandmaster versus machete pero bueno cada quien maneja las cosas diferentes por eso somos diferentes únicos vamos al game gente que bien que bien oh machete va a jugar con jacks ¿quién va a elegir grandmaster? señoría ahora tenemos una cetrion en loser que va a dar problema ahí abajo mantichell de jamaica flogan subzero estos losers van a estar buenos grandmaster que está esperando me estoy quillando johnny johnny jaula con ese jugador fue el que pudo ganar y seguir vivo así que johnny cage buena opción vámonos para tournament is johnny y la de fotos que lo que llegó el tipo costa rica versus dominicana top 8 losers rumbling the jungle semana número 3 hype is real dice que si mi clan es solo para república dominicana no he tenido jugadores de méxico de costa rica y de estados unidos mi clan ahora mismo vamos a decir que está un poquito cerrado con lo de los jugadores por esta crisis cuando pase la crisis entonces tendremos nuevos jugadores por ahora estamos chillin vamos a esto comienza con los primeros golpes grandmaster bien el punish grandmaster que ya su compañero de equipo john bula baby está clasificado falta él por clasificar y está tratando con todo el esfuerzo del mundo aquí pero contra machete tiene que meter el nivel de la nace machete esta vez no fue por corea ken fue por ahí por johnny jaula cuidado o sea por jacks la foto para facebook ok por reestand señores johnny que queda plus no sé cuánto después de esa patada es increíble vamos a ver throw la rodilla en el estómago ok neutral jumping otra vez en la cara bueno ahí viene machete y aquí es el problema de jacks en la esquina en la esquina jacks es increíble pudo salir de esa presión grandmaster consigue el throw la patada oh el antiaéreo machete no me salte ahí viene que lo están prendidos ay mi madre en la cabeza prendidos los puños un problema jacks oh pones con la gafa esto era como para blow y ya pero se fue por lo bonito la foto del moreno para el moreno ah pero bien la primera para grandmaster confirmó perfecto su combo con la gafa le tiró la gafa toma esa gafa para la foto picando adelante grandmaster con johnny jauda no te encuentro hoy el tipo volvió a su main saltó de perder con spawn parece grandmaster volvió volvió a johnny cage con la gafa así johnny cage jacks vamos a ver tournament es johnny bueno y machete sigue con jacks parece que no va a sacar a coral can aquí va a seguir con jacks machete parece que con jacks le gusta más el macho contra johnny cage consigue throw aquí grandmaster grandmaster que esta pelea se la tiene que saber él ha jugado muchísimo con treble belmont treble belmont que tiene un jacks roto dominicano también la jugó muchísimo tiempo contra raffo es una pelea que la conoce grandmaster ha jugado contra dos buenos jacks oh my god oh my god señores dice que no interrumpe oh buena interrupción de machete bárbaro así ese salto cuidado para esquina ahí viene jacks buenos bloqueos wow down one throw se sobó ay tan prendido los brazos sony uy el estómago toma buena de machete buena buena de machete buena paciencia oh shadow kick sony doble ah él lo tiró el sony pero no le salió y luego ya un poquito tarde y machete quiere empatar es todo una a una no va a ser nada fácil para grandmaster machete tiene el real nivel de la nasa de allá de costa rica maje 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 pura vida maje toma se está soñando entonces toma chip dami con el loco toma copetazo váyese de ahí ok ok tiene que tratar de entrar grandmaster porque este señor machete se prendió un toma consigue el throw peligroso no esa jugada ahí pero la consigue grandmaster este es el sony de las limonadas de johnny jaula más limones un limón medio limón toma copetazo va a entrar el tip buen antiaéreo buena confirmación con los limones para donde va a ser ese saltico machete no coge nada de eso throw le empujan a machete y throw ahora de parte de grandmaster machete con el wake up salvaje vamos a ver si puede ponerlo esto 2-0 grandmaster machete puede empatar el marcador buen jumping la foto neutral jump lo deja ahí en la esquina va a confirmar bien su combo coge todo el daño machete 35% descuento y se levanta machete con 1-2 vamos a ver ah y el mid tan 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 lo dejamos ahí y aquí es que está lo de jacks wow otra vez super arriesgado grandmaster con ese throw en esa sepuencia igualmente está negativo jacks pero es un problema cuidado con los brazos que están prendidos pero se lo están apagando down to crouching blow oh breakaway tenía grandmaster cuidadito el mix de jacks oh y el estomago buscando la victoria aquí machete escopetazos uff le dio un zoning ahí oh lo agarraron lo agarraron toma zoning escopeta oh y entró grandmaster y para el blow combo machete se descuidó un instante señores esto se pone 2 a 1 2-0 wow 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 señores se descuidó un instante pudo entrar con el throw con el low johnny k que gran pelea pegadita salvajemente caliente pelea clásica de mortal kombat johnny k versus jacks y este el tipo con el muñequito tiene su problema johnny k is johnny wow que cerrada la pelea señores de ataque no de ataque that's crazy buenísima pelea gente buenísima chelofi dice no tire especial ese jazz si le faltó soba ahí realmente aunque gran master se estaba cuidando mucho de eso quizá por eso machete no sobo eso ahí dijo se está cuidando me va a bloquear pero bueno bueno va a su main kotal khan no sé por qué no lo que hizo desde el principio a kotal para mí él está mucho más caliente con kotal khan que con cualquier personaje es muy buen jack también machete pero como dije gran master tiene mucha experiencia versus jacks ha jugado contra el jazz de rap al principio del juego y ha jugado muchos versus y primero a día con treble bellman que es uno de los mejores jacks de aquí de república dominicana treble bellman que solamente usa jacks y a nadie más o sea que experiencia del macho tiene gran master pero aquí vamos a ver cómo le va contra kotal khan está 2-0 arriba pero puede pasar cualquier cosa vamos a ver los limones de parte de un buen antiaéreo oh pero no pudo castigar a tiempo y lo van a castigar a él con el sol que sale para todos en la cabeza entra con los mid ven cómo se ve diferente este machete es su personaje no sé por qué no confío en él contra Johnny Cage pero es su personaje gente oh no consiguió confirmar los combos grand master dándole oportunidades aquí a este totten can pizza time tú estás loco prendido machete no te mueva señores y esto puede ser el universo trio tiene que adaptarse rápido grand master porque si machete se prende con el hombre de la hoja de los softech va a estar en problema aquí grand master miren cómo entra Zenith crees que no llega si llega otra vez las pizzas dobles para quedar bien no anti en la patada en la cabeza otra vez el neutral jumping ahí entra grand master vamos a ver pixel time estamos bien para dónde viene imbloqueable está pegando todo machete consigue throw no imbloqueable otra vez salvaje ah pero tú eres hijo mío con Kotal oh neutral jumping se acabó señores por qué machete no cogía Kota desde el principio 2-1 easy y rápido señores quedan 60 segundos todavía en el número del tiempo price the sun price the sun rumbling the jungle 2020 mortal komba 11 por la familia top 7 games donde el hype es real hype is real señores que increíble macho llegó machete a buscar ese reverse 3-0 mae mae pura vida mae mi main es Kotal mae no sé por qué tiré mae por qué tiré a Jax mae mae por qué tiré a Jax mae no sé mae fighter daniel dice la familia tú sabes de lo que manito la family yeah oh spawn pero si jugó muy bien con johnny parece que no está súper adaptado pero aquí spawn bueno spawn machete con su mate Kotal camp bueno yo aquí no voy a dar opiniones qué va a pasar qué va a pasar qué pasará bienvenido felipe cómo estás Kotal camp versus spawn para dónde viene que salta miren cómo comienza machete cogiendo ventaja y pegando todo sacamos el tótem el zoning de spawn oh consiguió crouching blow con ese golpe buena confirmación del combo pero falló la cadenita falló la cadenita vi bárbaro no like this ok capa cadena otra vez con ese movimiento buena de grandmaster que le encanta spawn uff hoja de los hostex otro otro más hoja de los hostex ok gracias el zoning que buenísimo cuidado con esa pizza wow quería entrar con la capa ahí pero con el gang avanza demasiado rápido ay lo consiguió y si señores combo para todas las almas de malevogia sobre corotan aruñado por los demonios del infierno ya está match point para grandmaster con malevogia bueno 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 hype is real viva 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 tiquis ya dice uno en el chat machete en la casa tiquicia ok doble slow sacamos el totem entramos otra vez ven acá ok bueno machete con la ventaja ahora que va a hacer grandmaster cuidadito le ganó el primer round pero viene machete prendido está cogiendo los golpes del totem can imbrokeable a esa distancia miren el daño de eso 18 ay ya no hay para el blow para hacer comeback tiene que cuidarse grandmaster que va a poder hacer aquí el sol sale para todo y te sigue el sol te sigue el sol te sigue te estás quemando spawn spawn es del infierno pero se estaba quemando igualmente consigue otro grandmaster aquí consigue llevarlo a la esquina el sol like this spice the sun el sol manito malevogia ten problema lo quemaron prize the sun hoja de los hostex y bueno grandmaster tiene que hacer algo imbrokeable otra vez no se puede desesperar versus machete machete tiene el nivel señores este señor es certificado con el level ya hace mucho crouching blow ok ahí grandmaster se puso el juego estamos igual en base a vida pero machete con el jumping kit y la confirmación señores ese jumping kit de machete esa distancia ay se castiga eso oh y cuidado que casi casi pierde el punish throw no dice machete que no ay con throw machete y se acabó 2 a 2 dios le van a hacer reverse 3 over grandmaster vuelvo y pregunto por qué machete no cogió a cota al can desde el principio el hype es real tenemos juego número 5 señores costa rica en la casa pura vida mae toma el sol sun god coral can oh my god impresionante dice que jim alonso impresionante high it is real señores costa rica en la casa increíble mi gente increíble tope y esta semana grandmaster tiene que soltar los nervios y quiere ganarle a este coral can top tier mae pura vida de la nasa de allá del sur de costa rica de limón agrio así de limón agrio así viene mi hermano machete pensando grandmaster va a seguir con malebogio o va a coger a johnny cage o que al parecer no puede contra este cota al can no tiene tanta experiencia como tenía contra jacks y eso es algo que le pasa a muchas personas señores en estos machos contra cota al can el match experience no está óptimo tú puedes tener algunas peleas con algunos coral can pero no tienes tantas peleas contra coral can y eso es increíble como a veces alguien le puede ganar a un personaje roto como johnny cage como la misma casi esos personajes rotos a la gente la gente le puede ganar más fácil que a cota porque tiene más experiencia del macho y lo ha visto más en torneos y ya tuve lo que hacen los pros contra esos personajes pero contra cota al can bro es que al final nadie se termina de aprender del macho y ese es un punto a favor de machete aquí a contra el can no le falta nada bro ese personaje bueno eso era antes que era low mire esa distancia que llegue es inbloqueable comienza con los primeros golpes machete entra con el mid el totem can el totem can pizza la pizza no llega tan rápido como el soning puede sonar el grand master ahí está está aprovechando el soning otra vez pero está buscando acercarse tiene que tener cuidado cerca de con el can vieron lo que le pasó a Jamaica contra cotal can con cetrion cercarse a cotal es peligroso contra estos cotal can que son top tier oh consigue el punit machete sigue con ventaja la hoja de los hostes en el estómago de malebojia se movió cuando no debía toma hoja de los hostes que eso se llega como quiera eso tiene un hitbox increíble seguimos activo el sol que sale para todos pam pam ok grand master salió del sol corriendo pero el neutral john de machete march point para costa rica ok como vale bojia no confirmo bien el combo señores ahí viene el corral ken buen troll de grand master que no se rinde aún está vivo tiene que darlo todo buscando entrar pero es que entra más rápido corral y a esa distancia ese mid es increíble aprovechando 100% las herramientas de su personaje mister machete oh el bustin bro que abre a esa distancia entra otra vez con el mid y esto se va a acabar oh para el blow como lo confirma grand master buena confirmación no creo que lo mate tiene demasiada vida tiene casi 50% de vida pero lo pone en una posición que puede buscar un comeback aquí este el daño 37% vamos a ver hoy lo consiguió señores esto no se acaba 2 a 2 un round round el hype es real dios mío que va a pasar aquí no lo entiendo oh my god ahí está de locos oh dios vamos a ver ahí está corral ken oh jumping kit jumping kit uy el jumping kit lo consigue ahora grand master lo tiene en la esquina lo aruñan lo traque pan pan el combo de spawn male bojia hoy no confirmó bien el último golpe aprovecha para conseguir el throw ahí machete entra con ese mid increíble se está moviendo grand master cuando no debe ya no hay para el blow para hacer comebacks neutral jumping kit la clásica de machete y se acabó señores se acabó el sol sale para todos y va bye charlie reverse trio reverse trio de machete en una pelea increíble señores grand master para su casa animal y le hacen su sangre verde de spawn reverse trio oh my god que pelea ni más cerrada mi gente tremendo macho ggs para los dos super bien jugado machete porque desconfió de su de su main porque desconfió de su main desde el principio mae usted es solamente cotal y ya no tiene que coger a más nadie mae es que el macho es increíblemente la cabeza de uno se pone loca contra corral cam bro yo play corral bro that's it yo reverse trio muy buena por machete avanza en el loser costa rica que increíble pelea mi gente que increíble pelea excelentísima excelentísima pelea vamos ahora con crónica sun versus die so pro aquí está crónica sun eliminado gran master del torneo die so pro crónica sun dios señores que increíble match up por donde por top 7 games la familia donde el hype es real donde el hype es real no vuelto no te guíe no te guíe que la vaina es aquí bro la vaina es aquí bro crónica sun versus die so pro crónica sun no recuerdo de donde es die so pro sé que es de panamá vamos a ver vamos a ver cómo va este match up increíble señores es increíble esta semana número 3 los muchachos que le den al cuadro que nosotros queremos ver acción por aquí de una vez denle al one que increíble que increíbles peleas señores que increíbles peleas Aaron Black al parecer vamos a coger a Aaron Black ok vamos a esto crónica sun dice pro Kano oh Giraldo Giras Giraldo ok Shaolin trap dungeon oh crónica sun es de puerto rico PR oh pero los boricua están aquí en top hey los boricuas que lo que lo coqui crónica sun PR versus panamá oh love it love it me gusta esto puerto rico versus panamá señores ahí entra dice pro de panamá down one ok ven acá el hombre que machea Kano uuuh entró ahí ahí sí ahí sí el tipo que es rápido Kano es rápido tiene un buen dash hacia adelante Kano voy salvaje para que no te muevas cuidado down one down one se machea y ya con Kano oh le ponemos en cuatro martillo señores y viendo ahora el top hey broset no pudo hacer top hey tengo que ver quien fue que mandó a broset para su casa pero esta semana no pudo llegar ahí entra el giras ok entramos otra vez Kano off overhead pata en la cabeza esto está interesante oh my goodness te empujamos con el puño Giraldo buscando el comeback lo cuchillo pase chip dummy ay mata pollo así mata pollo 31% descuento viene Gira a buscar chip dummy pero cuidado que Kano lo tiene Kano ball salvaje y pensándolo así y pensándolo así broset no pudo llegar al top 8 broset no pudo llegar se quedó se quedó un poquito corto vamos a ver intenta entrar Kano consiguió la primera ronda ¿no? ok te ponemos en cuatro martillo Giraldo el moreno se levanta así metiendo Kano crouching blow le sacan la sangre así del estómago al hombre que maneja el tiempo Kano no coge esa de nadie toma hecho para atrás sigo metiendo manito mentira down one uff y voy a buscar el throw no buena el salto de parte de Giraldo lo agarran por el cuello y expande la barra va a buscar hacer daño mi gozo lo mete pese a Benico que te atrae mi madre pese a lo mete pese uff ok las arenas del tiempo 35% descuento throw en cuatro toma Giraldo buscando ese comeback 1-1 uy pero está cogiendo todo Kano tiene que despertar para blow wake up para blow no like this Joe wake up para blow no like this Kano player en problema por desesperación cogió todos los golpes de Giraldo ahí al final cogió todos los golpes de Giraldo ahí al final señor increíble cuando ya tenía la pelea Joe no like this expandemos la barra ven acá te agarramos en el cuello vamos a ver uff rota la rodilla rota la rodilla down one salvaje uff down two con toda la ventaja ahora mismo puerto rico mi gente puerto rico tu cuquito ok viene el combo los coquis uy te vi hace wake up cuidado que no se acaba no se acaba hasta que se acaba over head ven acá puerto rico down one se subió para blow mala opción sin hacer ponies en cuatro y se acabó la primera para crónica son yo t-bank yo what yo what yo 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 why este hombre acaba de ganar la primera y hacer t-bank yo what yo what what is this no like this yo what is this tiba loco pero y este tipo viabro no tiene que ser el tiba amigo y yo what no bro no no el body, el body lo coqui, uff, el jumping wake up down one, plazo al cuello suplex y de giraldo, viene la liu toma, donkeo ok, 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 ok este giral está prendido, tibak y de to tibak y de to oh my goodness oh my goodness para el blow de cano toma, por hacer metibak agárrate de ahí, en el cuello son en doble me pongo rojo ponerse rojo contra giras no es tan eficiente ya que giras, no tira un soning así directo porque los canobols se ponen en el pecho la vaina o si tu le tiras un soning ellos, penetrar inmediatamente bueno, eso pro después del tibak dice yo estoy vivo manito, tranquilo esto no se ha acabado, a uno cero y eso tibak bro y eso tibak bro ponemos un 4, y estoy quillao, tibak y de to que lo que, ven acá, uff, se levanta metiendo ahí ok, overhead jumping kick down one intenta entrar, lo empujan, rodilla la mejor opción de todos los giras luego que te dan con ese puño bloqueo ellos van a venir con rodilla obligada porque esa es la mejor canobol ok, me pongo rojo otra vez entra ahí ven acá con el soning uff canobol desde el aire me pongo rojo manito prendimos la vaina de aero man pero toma, ahora pum en el cuello el matapollo se murió ese round wow así en el cuello vi oh my god no like this toma otro matapollo oh dios oh dios oh dios expande la barra pan, pan, pan ven acá en la puya en la puya en la puya menos 30 te abrimos otra vez manito telequina en problemas ahora mismo pan, pan, pan down two crouching blow another down two me prendo ay 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 dios una a una y los tibak ahora esto se empató bro y tú hiciste tibak te quemaron te quemaron con kaination kaination kaino tipo hizo tibak y le acaban de empatar el marcador el marcador ¿dónde está tu tibak? dice laggy master de ahí son de panamá señores esto no se ha acabado ninguno de los dos pueden celebrar todavía está una a una hype is real este top 8 salti esta pelea de salt los potes de saltan así en esta pelea los tibak están siendo tibak ganando una y toda la vaina no like this se me acabó el trago bueno 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 pexcarlo se lo está gozando jamil pok dice respetativa chelo ¿qué es lo que está pasando? chelo oh Dyson abandonó la partida lo sacó el king of the hill yo no like this Dyson esto está bueno Dyson no lo hagas una a una lo saca el king of the hill el pan ahí se quilló el pan gané un y me voy de aquí vi si yo me supiera el ID de Dyson Pro pero no me lo sé voy a invitarlo desde aquí es Dyson Pro ah si aquí está Dyson Pro vamos a invitarlo para que entre otra vez para ellos no tener que salir del king of the hill porque ahí está ahí está crónica son el hijo de crónica si si hermano vamos a mandar otra vez yo que es lo que hay destroyer fathers oh el padre destroyer in the sky yo what's going on que la que que la que destroyer fathers what's going on bro bienvenido a top 7 y a la familia a la vaina bro aquí estamos en Latinoamérica tú sabes la vainilla en la jungla in the jungle bro Dyson dale pa adentro ya entró el tipo ya entró el tipo vamos a seguir con el hype de los tigres tan activos una a una el marcador señores top 8 Oscar Broly de lo mío en el chat Flow Gang en el team toda nuestra comunidad se está gozando de estos rumblings de jungle me encanta la conectividad en el chat de los tigres hablando y curándose de eso se trata de que la pasemos bien de que nos curemos con este juego en familia vamos a esto seguimos Kano con su machete que es lo que es te va a pasar giras yo destruy a tu padre what's going on bro dice el balbu que quiere ver Teebac no tranquilo viste y le están jugando vamos a ver que va a pasar si crónicas son ganas va a ser Teebac ese tipo está prendido con los Teebac no coge esa pero viene cuchillo Panamá en la casa top 8 primer top 8 de Panamá Dufro en Panamá estuvo cerca Dufro en Panamá estuvo cerca de ese top 8 y en winner pero no pudo completar la misión pero aquí está Jason Brod representando su bandera versus los coquis Puerto Rico y now ven acá las arenas del tiempo wow que buena Jason Brod oh lo va a empujar no ah cogió arena no pudo empujarlo para el fuego mata pollo así en el cuello Giraldo oh no castigó otra vez ahí le tira el ácido toma se prende Canobol salvaje tiene toda la ventaja aquí consigue el puni con ese golpe otra Canobol y este muchacho de Panamá está prendido ok 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 que va a ir bienvenido al stream ok throw en la cabeza Panama versus Puerto Rico oh buen flau iba a buscar el overhead pero da un tú salvaje se sobo ok el ácido el ácido toma fuego ay te quemate te está quemando te está quemando giras cuidado que tiene la piradora pero demasiada ventaja y 2-1 oh 2-1 Dyson Pro dice tú hiciste T-Bug en la primera ahora yo estoy arriba en el marcador aquí en este rumbo en el jungle por top 7 games la familia donde el hype es real eh y ahora bien pero bueno acá no tiene la mano como así así ok no bueno Panamá está una más de seguir avanzando en este top 8 está una más coño un cano dice Juanfra Juanfra cano Juanfra se la está gozando hermano Juanfra con ese cano el tipo está prendido Juanfra en top 8 con cano desde Panamá Dyson Pro vamos a seguir con el hype Dyson Pro a una de seguir vivo en el top 8 crónicas son en problemas down one down one cuidadito no entre es cano desde el aire buenos bloqueos no pudo entrar giras no tienen en la esquina wow went down two confirma con da uno el interactivo eso queda súper negativo pero no llegó a castigar cano bárbaro en la cara se le prendió así toma fuego fuego 90 se está quemando wake up salvaje de giras para salir de esa presión y ese fuego expande la barra cuidado wow down two crouching blow viene combo feo no hay barra para seguir el combo bueno 35% de descuento down one ok paso para el globo ahora creo que debió subarlo luego del down one desde que él pegó un down one ahorita tenía que pegar ese para el globo y aquí señores está vivo todavía este giraldo de puerto rico bien rico de puerto rico tomen cuatro ven acá un cross up con la plancha esto no se acaba Tyson pro está en problema este giras se prendió bárbaro pero que fue eso down two a otro down two down two toma bota que calzo 55 viene este ibag feo ay mi madre se prende cano ay está vivo todavía entra no la patada con el john dos a dos estos tigres están sardis oye que lo que está pasando con esos tibas que en top el la pal diablo rompió el control están rotos estos tigres ay 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 dos a dos tenemos game fight tenemos game fight tenemos el juego 5 top 8 losers los tigres peleando por la vida t-back fighting dicen los tigres en el chat hype is real esto no se acaba hype is real esto no se acaba vean down one cano down one lo que él te tiren down one pero si debió castigar mejor ese cano ahí tenía oportunidades varias veces Pero bueno, bro A veces en los torneos Se tira toda la crema Tú no has visto a Biohazel Biohazel tira todo Con Kano, no he visto Bueno Dos a dos Kronika Sun El hombre de los T-backs salvajes Versus Dice of Blood de Panama ¿Quién va a ganar esto, señores? Otro throw más En la cabeza Estamos en el mundo De los torneos De N del Rial Toma, para que te quemes Cuidado Kano, gol salvaje Para que no te muevas Y te atira arena Conseguimos el jumping Buena confirmación del combo Juego ¡Ay! ¡Lo quemaron! ¡Hueco! ¡Váyanse de ahí! ¡Ay, mi madre! Tiene el fuego prendido Mashpoint Paradise of Blood Bueno, vino prendido Kano Ahora fue casi Flawless Victory ¡Oh, my God! Cuchillo ¡Ay! Cogió arena Cuidado Matapollo Agresivo Matapollo Así en el cuello Con esa mano De ese moreno Una mano del tamaño Ah, pero nervioso El Kano No castigó ahí Vamos a ver Uf, no anterior Kano Ball Vamos a meter en la esquina Donde le gusta Se pone rojo Pero el jumping kit De Gira La plancha Down to salvaje Que se soba Vamos a ver Exacto Buen castigo Uh, Crouching Blow Está vivo Kano Todavía señores Top 7 Games La comida Otro Kano Kano Ball Cuidado Cuidado Que tenemos piradora Cuidado Hoy fuego No, no se va a tirar fuego Muérete ahí Ay, la plancha La consiguió Y se acabó Yo, está vivo Rodó Wow, ¿por qué rodó? Dos a dos Un round round Este Kano Tenía la pelea En sus manos Señores Y aquí no se sabe Qué va a pasar Este top ahí Esta semana 3 Está increíble Toma fuego El fuego El fuego no llegó A la esquina Pero Gira No se puede mover De ahí Va a caer en el fuego Exacto No te puedes mover De ahí Porque está prendido Kano Ball salvaje Lazo al cuello Suplex City De Giraldo Ok, puño Buen Kano Ball Sabía que iba a venir A menterse Uh ¿A dónde va a tirar fuego, bro? Toma, mata pollo Porque está tirando Digámoslo todo En el piso Está en huelga O algo así La piradora El alcance De ese parablo Se sobó Ven que te retrocedemos En el tiempo Ok La cabeza Ese siempre va En la cabeza Es un tongo Un cocotazo Vamos a ver Ah Otra Jumpy Oh my God You need a breakaway You need a breakaway Exacto You need a breakaway, bro Se murió Nunca sobó Parablobo este Kano Conseguió No Dale Dale Crónicas son De Puerto Rico Elimina a Panamá 3 a 2 En una pelea cerrada Muy buena Giraldo Prendido Giras Miren los ojos así Nani Nani Oh my God Bien jugado Por Crónicas son Eliminado Panamá De verdad Que buen show Por los dos Increíble Oh Shit Vamos a ver Ah pero se me va a frisar el programa del Top 8 Vamos a seguir con la siguiente pelea Vamos a seguir con la siguiente pelea que tenemos aquí el día de hoy Vamos a seguir con los losers Sí Vamos a seguir con los losers O vamos a terminar el winner Vamos a ver Bueno Crónicas son Legrana Dyson Pro 3 a 2 Muy buen macho GG para los dos De verdad Que bien jugado Bien jugado Por los dos Dyson Pro Crónicas son GG Ahora sí Se pusieron Perfecto Entonces vamos con Flo Gamber Versus Machete Quiero avanzar otra vez los losers Para Entonces irme a las winner finals Y después seguir desde loser final hasta allá Vamos ahora con Machete Contra Flo Gamber Versus Sub Zero A ver que tal le va A Flo Gamber Contra Machete No es una tarea fácil Pero tampoco imposible Flo Gamber Versus Machete Machete que hoy busco un internet de la NASA Yo no sé dónde es que está Pero Está con internet buenísimo Vamos a ver Dyson Pro para su casa Ok Acaba de entrar Flo Gamber Acaba de entrar Machete Y viene la vaina Esto sigue siendo loser Crónicas Zona Avanza Y se va a enfrentar Luego a Mighty A Mighty Shell Así van los brackets De este Top 8 Crónicas son bien jugadas Ahora vamos con RD Flow Gamber Versus Machete Dominicana Versus Costa Rica Falcon Dojo Bueno esta pelea Esta pelea se la sabe muy bien Machete La ha jugado conmigo Flo Gamber Va a tener un problemito aquí Serio Problemito serio En este matchup Porque esa pelea de Sub Zero Machete La sabe jugar muy bien No es tan cómodo El matchup Para Sub Zero Así que Vamos a ver Que puedo hacer Bueno esta otra variación La que está usando Flo Gamber Si vamos a ver Como le va Tu reputación Te precede Que dicen de mi Los demás Que eres honorable Pero vulnerable Vamos a ver Que tal el matchup La pizza Hielo salvaje Congelan a Machete Ahí está el hombro Machete intentaba entrar Pero wow Se levantó Machete Con esos golpes De tan lejos Raro Barredora Waco salvaje de Machete Consigue el throw En la cala Baja de los sostex Otro throw Más Fuerte Que está En la cabeza Neutral Jumping Abajo cuatro Intenta entrar Machete Ahí con eso Hay que bloquear El jumping kit De Sub Zero Oh Tiró ese golpe Ahí Eso se castiga Y lo castiga Con throw Machete Va a entrar Con ese mid De Coral Can Se mueve Machete Con toda la ventaja El neutral Jumping kit El sol sale para todos Se va a congelar Uh Muere Con el solecito Así Del caribe Oh my god Machete está dándolo todo Aquí señores Machete quiere clasificar Esta semana Ahí está Vamos a ver Hielo de flow game Pizza de Machete Más hielo Cuidadito Entra Machete Ahí con el mid Toma tu pizza Totem Totem Another one Uff Se ha subhuelto Para esa distancia Machete Cuidado Ahí está Intenta entrar Se bloquea muy bien En el neutral Jumping Entramos otra vez Toma Doble pizza La gente mandando mensaje Yo en torneo Increíble Toma Tropa El techo De hielo Ven acá Manito Cuidado Con el hombre del sol Wow Outcrowing blow Esa distancia Sol otra vez Se lo envía Para atrás El sol Ven Oh Bárbaro Machete Que increíble Señores Le hizo parry A la patada De adelante Cuatro Le hizo parry A la patada Solo así Quémate Quémate Tiene que estar Mandando mensaje Para bloquearlo No soy de PR Pero decía PR En tu De donde eres Bro Decía PR En Smash GD Tienen que poner Su país Como es Porque Para mi ese tigre Era de PR Vamos a esto Y habla por el chat Bro Crónica Sun Dice que no es de PR Pero donde eres Hermano Si es un troll Lo voy a descalificar A todos los torneos Vamos a ver Crónica Sun Dice Puerto Rico En el location En Smash GD O sea que estás poniendo Información falsa Estás casi Baneado Bro Conseguimos otro Otel Para el techo De hielo El Jumping Kid De Coral Ken Ven acá Toma Totem Uy Casi llega Cotton No pudo Viene el combo De Flow Gang Pero aún está vivo Oh Dan cuatro hombros Hielo salvaje Hielo salvaje Machete entrando Con ese movimiento Ahí está No sé por qué hizo Down 2 ahí Flow Gang Porque ese movimiento De Coral Ken Válvaro A esta distancia Llegó ese imbloqueable Hielo Las dobles pistas Uh Congelado Vamos a ver Wow Flow Gang Iba a buscar el mix Para el Faral Blow Consigue el imbloqueable Aquí Machete Y se murió Flow Gang Flow Gang Casi consigue el mix Para el Faral Blow combo Pero Machete estaba moviéndose Cuando le dio Se la atrás 3 Y bueno No pudo confirmar Ahí con Faral Blow Vamos a ver Consigue el hombro Otro Punish Match Para Machete Congelado Congelado Uf Entró el tipo Crouching Blow No se le puede hacer Backdash A Coral Ken No hay forma Entra otra vez Iba a buscar el imbloqueable Buen castigo De parte de Flow Gang Excelente read Doble yo super ahí Hielo Cuidado Pixers Hielo con barra Están pegadito ahí Esto se castiga 1-2 Exacto Va a buscar aquí el mix Lo consigue En problemas machetes Machete Skill Con un déficit de vida Increíble Se levanta Metiendo machete En Obulto Otra vez Flow Gang Tratando de terminarlo Con ese downfall Pero Machete Buscando el comeback El Neutral John Kit Oh Dios mío ¿Qué está pasando aquí? No like this No like this Ahí se murió Ahí se murió Estaba buscando el comeback Machete Lo tenía Casi ahí Entramos otra vez Ven acá Que te agarramos La cabeza Neutral John La de Machete En la esquina Clásica Y le está cogiendo Flow Gang Ese Neutral John De Kota Es buenísimo Oh My God Otro throw más Inbloqueable Coral Ken Con toda la ventaja Ahora mismo Quiere poner Estos 2-0 Machete Ahí Consigue punish Ahí Flow Gang Va por el full combo Buscando mix Down 2 Crouching Blow Otro down 2 Ay si lo tiene Muy buena He's dead He's dead Combo for the blow Yeah Yeah boy Ok Vivo a un flow gang Arrátralo ahí Vamos a ver Está vivo Está vivo 42 Pero aún está vivo Machete Wow Consiguió flow gang Ahí señores Jumping kit Y empate el marcador Una a una Se vio muy sólido Machete Pero al final Pudo Conseguir la victoria Flow gang Costa Rica Versus DR GG's Se está tirando el level De la NASA Es de Trinidad y Tobago Pero dice PR Dice PR No se lo entiende Sub-Zero Seguimos con Totten Can Totten Can Esto es Rumbling de Jungo Semana número 3 Recuerden que el viernes Que viene tenemos Costa Rica Versus México Luego el sábado Tenemos Rumbling de Jungo Semana número 4 Y la última semana Para clasificar Y luego El otro viernes 24 Tenemos Dominicana Versus Guatemala Y la final De Rumbling de Jungo O sea que quedan Dos semanas De pura acción Por aquí Por la familia Y vienen más cosas Así que atento A los anuncios Están cocinando Muchísimas cosas Ahí está Vamos a ver Uy Inbloqueable Eso se castiga Buena Muy buena Ahí viene El castigo Lo voy a llevar a la esquina Mick City Barredorita Alcance Se levantó metiendo Ahí bacanamente Entramos con el Mid Se desbloquea Buen rol Intenta ahí Entrar Oh Consigue El Jumping Kit Va a confirmar Con hombro Overhead Y el Está entrando Mick City Machete En problemas Exacto Oh Yo creía que Se iba a ir Por el Full Damage El Clutching Blow Se va por el hombro Oh Dice que no Cuidado que Machete Tiene Battle Blow Oh No está bloqueando El Low Vamos a ver Buscando el Comeback Machete Pizza Time Ay Se acabó Lo congelaron Este round Es de Flow Gang Falcon Dojo In the House Vamos a ver Viene Machete Activo Flow Gang Te congelamos Tirando un bloqueable Esa distancia Muy mala decisión De Machete Terminamos con hombro Barredorita No tenemos la esquina Jumping Kit Machete Empujando Wow Buen castigo Voy a intentar Antiaéreo No pudo Oh Uno Dos Buena Señores Lo dejan en wrist Overhead Hielo Pan 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 No tenía barra Para expandir Machete Con el breakaway Sin necesidad Flow Gang Pon estos dos A uno Por encima de Costa Rica Este muchacho Está caliente Desde la semana pasada Señores R de Flow Gang Activo Yéndosele arriba El marcador de Machete Jugando muy bien Con esta variante De Sub-Zero Machete en problemas Costa Rica Tiene que poner Un poco de más esfuerzo Aquí Más esfuerzo Para poder ganarle A Flow Gang Porque Dominicana Stack A Toa DR Flow Gang Quiere llegar a finales Sabe que si llega a la final Aunque no gane la final Ya está clasificado O sea Quiere ganar en losers Quiere subir allá arriba Y decir Clasifique en esta semana No punto El tipo está metiendo El level Se dio dollo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, 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 ay Flow Gang En luz Surprendido todavía No puede ponerse En nervios Tiene que seguir jugando Bien como está jugando Tranquilo Tú estás ganando Tú estás 2-0 ganando Intenta entrar Con el Ken Lo empujan Con el Oh Y cogió hielo Hombre No break away De parte de Machete Iba a buscar el Troll A esa distancia Flow Gang Cuidado El Troll lo consigue Y ahora Con el Sol Con el Ken Neutral Jumping Está cayendo En el Charingan Tenemos el Totem Totem City Uf Down Force Oh, también Dice que tiene su patadita También ahí Mr. Machete El Jumping Kit Otra vez Y esto va a hacer daño 24% descuento Vale, pero iba a buscar Un down 2 Intenta entrar ahí Intenta con el low Se cubre muy bien Machete Pizza 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 Doble De una vez Buena Otra vez Intentando su Neutral Jump Y ya está Insiste Y lo consigue Machete Su Neutral Jump Totem Ken Con los Jumping Increíble Yo, Destroyer Father Thank you for the follow Bro Bienvenido a la familia Top shit the game Bro Ok Uf Entramos Machete Con la ventaja Tenemos Totem Iba a buscar el down 2 Y es que no señores A veces es imposible Hacerle antiaéreo A ese Jumping De Machete A ese Jumping Kit De Coral Can Es difícil gente Tú crees Tú lo ves saltando Tú crees que le vas a hacer antiaéreo Y eso te da en la cara Un poco incómodo No en el juego Lo de los antiaéreos Pero pasa Como algunos personajes Pasa Bueno, lo congelan Low Gun buscando combo Busca hacer daño Oh, buen roll Hacia atrás De parte de Machete Entra con el mid Hoja de los Zostex Cuidado con las pizzas Ok, tenemos Totem Dice Machete Otra vez Parry Ay, mi madre Todo eso Totem Totem City Ay, lo congelaron Vamos a ver Que va a buscar aquí Low Gun Barredora Wow, se levanta Machete Metiendo Increíble Inbloqueable Lo consigue Esta distancia muy buena Va a entrar con el mid Yo sabía que venía eso Y ahí está señores Empata 2 a 2 Esto No se acaba Costa Rica vs DR Hoja de los Zostex Ahí para que Para que te la lleve de ñapa Para que te la lleve de ñapa Price the Sun Price the Sun Maldito solazo Sol increíble, ¿no? Cotter Pan Y esto está avanzando Los Losers Top 8 El que gana Avanza A Losers Semi Finals Donde se enfrentará A Mighty Shell O Crónica Sun Sun Suck Sun El hype es real Jamil Poe Hype is real Dice mi hermano El acorazado En el chai Mi hermano Chicuelo Pero a Kotalcan No se le hace antiaéreo Real Yo he aprendido la lección Jugando con machete Y Es quillante Pero el lío es que a veces Señores Por inercia Por pura reacción Tú ves que el tipo Está en el aire Y tú quieres hacer antiaéreo O sea Sabes que a Kotal No se le puede hacer antiaéreo Pero tu reacción Como jugador de Fighting Game Es que tú quieres meter Un antiaéreo Sin querer a veces O sea Sabes que no se le puede hacer Antiaéreo Pero vas a intentarlo Porque tu cerebro Está que se puede Pero no like this No se puede Esto es así señores En Gate 11 Algunos personajes Tienen buenos antiaéreos Otros No Otros pueden saltar libremente Y es un problema Vimos como Flogan se comió Par de Neutral Jumping Tienen que estudiar eso Y decir No No puedo saltarle Pero esto será una lección Para él si pierde O Se adapta ahora mismo Y gana Y este es el hombro Overhead Hielo Muy buena Pan 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 O sea Hizo que gaste su barra Oh Lo vio saltar Y open Oh Muy mala decisión Consigue el tron machete Se fue con todo Y el hielo Ahí Flogan Machete a buscar el combat Consigue un punish Más excelente Ay mi madre Ay mi madre Otro Ok Gracias Oh se castiga Exacto 1-2 Y lo tiene ahí Muy buena De Flogan Está en match point Ok ok Mi gente Life es real Era de Flogan Vamos a ver Machete con los totens Las dobles pixels Flogan Consigue los punish El jumping Y el otro jump De machete Otro totem Ay esa pizza Quitó 28 Tenemos otro totem Dice machete Está buscando ganarle Aquí a Flogan Tiene la ventaja de vida Pero Flogan Buscando el combat Lo puede conseguir Con el subsidio El jumping Con el 1 Lo congelamos Pan 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 Ok Mi Xiri Se movió machete Mi Xiri Entró en la licuadora Está en problema Ahora machete Entró en Mi Xiri Mi X Mi X Mi X Wow Como entró machete Con eso ahí Hielo con barra Interactivo Wow no castigó El interactivo El down Two Crouching Blow No pero por Ah barredora Pero por qué no hizo otro down Two señores Flogan Acaba de eliminar a machete 3 a 2 Este muchacho Está subiendo el level Cada semana Por aquí por Rumble In the jungle Oh my god Bien jugado Excelentísimo De parte de Flo Gang Y casi casi un error Con el down Two Crouching Blow Era otro down Two Y tiró un overhead Y por poco Le da oportunidad A machete De hacer combat Pero hizo Arredora rápidamente Y tumbó machete De verdad que GG Bien jugado Por Flo Gang Señor Y pasa Los semifinals Sigue vivo Este muchacho Machete Eliminado Costa Rica Costa Rica Va a tener que intentar En la última semana Para intentar clasificar Esto está Increíble Señores El hype es real Por aquí Por la familia RD Flo Gang En el loser semifinals Uff Que pelea Ni más increíble Señores Dios Que pelea Ni más increíble Oh my god Oh dios mío Venimos ahora Con otra más De losers Y es Enigma Song Versus Mighty Chill Crónica Song Que me dice Que es de Trinidad Y Tobago Verdad Es Crónica Song Que va ahora Exacto Crónica Song Que me dice Que es de Trinidad Y Tobago Pero Decía Puerto Rico En el smiley Versus Mighty Chill Ok aquí está Crónica Song Falta Mighty Mighty Chill Que entre por favor Exacto Que es de Jamaica Que increíble Felicidades bro Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Ya tenemos el macho Por aquí mi gente Crónica Song Trinidad y Tobago Versus Jamaica Chamaica Versus Trinidad y Tobago Martillo Te ponemos en cuatro La plancha Cuidado otra vez Ok fuego Ok fuego El avatar Este muchacho Mighty Juice Que perdió Que perdió ahorita Que perdió ahorita Cuando tenía mucha Ventaja Por querer jugar Pegado Aquí sigue jugando Pegado Vamos a ver Empujan ahí A Jiras Arenas Estos dos personajes Estos dos personajes Los dos tienen Exacto Projectile Low El Projectile Low De Jiras Es súper negativo Down to Crouching Blow El Projectile de Jiras Low Es súper negativo O sea que Crónica puede Si lo bloquea Castigarlo Con el Projectile de ella Que es Low también O sea que aquí Los dos Se pueden castigar Buen castigo Jamaica Mighty Juice Uh Lo vieron bajar Y viene a matar pollos En el cuello Así ¿Dónde viene? Giraldo Ok Salto fuego Para Shift Dami Ahí está Buenísima Mighty Chill Vamos a ver Los Staggers Lo track De Cetrian Arenas del tiempo Fuego Lo tiene que castigar Con el agua Cuando le tira La arena Jiras Ese golpe ya Es más negativo Que antes Y creo que el agua Por abajo De ese tipo Puede castigarlo Cada vez que lo Que lo Que lo Falle a distancia Buen antiaéreo Con el muro Buena confirmación Aquí Este muchacho Desde Jamaica Jamaica Versus Trinidad Oh Doble Slow Te ponemos un 4 Ven acá Agüita Uh Castigado Viene feo esto Con el cuello Wow Se quiso mover Viene que entrar Uh Se mueve Jiras Álvaro Volcánicamente ¿Por qué Va a saltarle A Jiras Cuando Jiras Tiene para el block Grave error Debió quedarse A distancia Señores Y este round Lo acaba de regalar Por una muy mala Decisión Mighty Shield Arenita por abajo Ven acá En el cuello Ven acá otra vez Prendemos la barra Mighty Shield En problemas Chill Chill Ok Tiene buen throw Oh Hizo ahí Patala Tele Para la China Tiene rodillas Sancho Uh No pudo agarrarlo El down 2 se sobó Pero ya no había Crossing Blow Buena interrupción Ahí al muro Excelente De Jiras Sigue metiendo presión Lo empuja Rodilla Oh no Down 1 Sigue con la presión Otra vez el puño Ah pero Temorita en la esquina Lazo al cuello Suplex City De Jiraldo Death La primera Para Chronica Zone Este men Le asetiva a todo el mundo Está bien loco Bien jugado por Chronica Zone Excelente Y miren Y Chronica Zone Estuvo en la semana En la semana 1 Bueno en la semana 2 En la semana Y ahora en la semana 3 Tengo que ver en la semana 2 Quién fue que le ganó Este muchacho Porque está jugando muy bien Hoy Top 8 Chronica Zone Pelea de Jiras vs. Setium Round 1 Fight Ahí viene la tipa Vamos a ver Este Jiras La empuja Down 1 Esa presión de Jiras Luego de ese puño Es muy buena Cuando Jiras termina Con ese puño Que te empuja La presión muy buena Jiras hay que interrumpirlo Antes de ese puño Si es que se puede Porque luego que te de ese puño Él está bien Porque tú estés bloqueando Él está a ventaja Para meter Otra vez Ven acá Expandemos la barra En problemas Jamaica Este muchacho Chronica Zone Viene a buscar A todo el mundo Viene a clasificar Está Prendido El tipo El tipo está en su mente Está en la mente De jamaiquino T-Bag En pleno juego Está bien loco Este Jiras Es el juego mental De los fighting games Si te desconcentrate Te va a ganar Si te desconcentra Este muchacho Por eso estiva Te va a ganar Jamaica no puede dejar De controlarse Buen antiaéreo Con el muro Oh Consiguió el punis Y va a doler eso Me rompe en la rodilla Serio Voy a buscar antiaéreo Pero la plancha Otra vez Oh Se soba a piradora Bueno Castigó ahí El muro Extensive damage Ahí está el fuego Muy buena Jamaica sigue vivo Jamaica Jamaica Vamos a ver Te ponemos en cuatro Entramos otra vez Cuidado Intentando entrar La Jamaica Trinidad Y Tobago Activo Buena interrupción Se sabe el macho El muchacho Tiene el otraque Te ponemos en cuatro Cetrio Un toma El tipo tiene el otraque Sabe que ese muro Se le mete ahí Y lo está Aprovechando al 100% Cada vez que Quiere Cetrio Meter presión Con eso Lo está castigando siempre Oh Crouching Block Se movió No break away Va a coger todo el daño Aquí En problemas Giras 22 Wake up salvaje El puño Wow Das este adelante Troll En problemas Cetrio Oh my god Lo abren otra vez Ahí va a ir a para escape Down 2 Viene Chip Damn it 2-0 Wow 2-0 Increíble 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 Este muchacho T-back A todo el mundo T-back A todo el mundo Y en el loser Dando tabla Bueno R.D. Flowgang Que se vaya Aprovechando R.D. Flowgang Que se vaya Preparando Porque este Gira Va para allá Este Gira Está Prendido Está bien Prendido Este tipo Luego en esta pelea Vamos a subir A las winner final Donde es Scorpion Versus Un market poet Y vamos a ver Que tal van Esas peleas Arena Jamaica Tiene que hacer Algo Aquí Jamaica Jamaica Con Cetrio Le están dando Feo No está cogiendo Nada Giras Ven acá Otra vez Como te gusta Cetrio Ahí Como te gusta Juego Juego Entonces Se han curado En el chat Hoy Que tú El que está jugando Es otra gente Dejen eso ¿Cuándo que ustedes Van a quemar Esa etapa La gente latinoamericana Pero ahí está jugando Fulano Bárbaro Bárbaro No Punish Dejen esa chelcha Ahí viene Girardo Va a entrar otra vez Cuidado te empujo Mentira Rodilla Doble slow Bueno no Fue puño y low Ahí se acabó Bárbaro Más 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 Para Crónica Son Te dicen que hay reggaetonero Que baila solo Ahí Estos tigres Están pasados Va a intentar entrar otra vez Toma Te empujamos Ah pero Ah pero Ese puño Ahí Métete ahí En ese puño Arena Uh mire como se teletransporta Matapollo Agrio Ah pero Tiba aquí Yo bro What the fuck is going on Lazo al cuello Suplex city Ahí Intenta entrar con el mid Está truqueando con los Tiba Porque tienen la ventaja Oh no me hagas eso A mi dice El tipo Ni una sola vez Ha cogido eso El tipo está castigando todo Está castigando todo Señores Buen anti-aero de Cetron Se fue en blanco Oh Tiba Cuidado Cuidado Ay 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 Cetron quiere ganar Tiba otra vez Rodillas se acabó Señores 3-0 Crónica son Mercy Quit talent Oh Yo 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 No Como esto Yo Que es lo que está pasando Yo Oh my god Balbu Dime Que es lo que estamos viendo El día de hoy En esta semana 3 De Rumble in the Jungle Donde el Hypes Rally Está lo mejor De lo mejor De Mortal Kombat En Latinoamérica Se le diganme ustedes Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando Esta es la jungla El nombre del tonelado dice Rumble in the Jungle No En la jungla pasa de todo En la jungla hay todo tipo de animales Y cosas raras Bueno vamos con E. Scorpion La final Versus E. Scorpion Versus Un Market Poet No lo va ninguno de los dos En la sala Y son la winner finals Llamen a E. Scorpion Llamen A Unker Poet Ya hay Scorpion Está aquí Falta el otro panita Si no hay Scorpion Va a pasar por Dickius Imaginen esa vaina Yo Crónicas son avanzas Y se enfrentaría A RD Flow Gang 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 Un Market Poet A la una ¿Dónde está el pano? Scorpion Está activo Entró de una vez Y Scorpion De la región Sol está activo Dice Manito Yo vine a clasificar Esta semana Fue notamos gente Dime que es lo que hay que jugar Entramos de una vez El tipo de verdad Activo y a tiempo Estamos esperando A un Market Poet Legion Sol Está aquí ya Activo Legion Sol Y Scorpion Versus Un Market Poet ¿Se imaginan? A un Market Poet La mamá lo mandó a cotar Que estaba bueno Ya de estar jugando ¿Se imaginan una vaina así? Winner Final Estamos esperando A un Market Poet De ahí yo tengo Y Scorpion aquí Si alguien conoce A un Market Poet Díganle que venga Porque lo va a llevar El Devil Se lo va a llevar El Devil Vamos a ver Que está cambiando De cuenta Espera Señores Radamanti Tú estás relajando Pero si yo confirmo 100% Que eres tú Que estás jugando Con estas dos cuentas Te voy a banear De todos los torneos Bro O sea Sin Chercha Ustedes lo están cogiendo A Chercha Pero Radamanti Me dijo que no podía jugar Porque su equipo Le dijo que no jugara Pero si está aquí jugando Con dos cuentas Y realmente se confirma Que estás jugando Con dos cuentas Bro Y que tú acabas De cambiarte de cuenta Para entrar aquí O sea Yo quiero ahora mismo Yo quiero ahora mismo Señores disculpen Bueno no No se estaba cambiando De cuenta No no Porque lo baneó De todos los torneos A Radamanti Y ya GG's Un Market Point Es Fade El que ganó Ahora fue O sea Un Market Point Es Fade Ok Pero Crónica Son Está aquí Y ahora mismo Está en la sala O sea No puede ser La misma persona Porque están los dos En la sala ¿No? O sea Se avise Realmente no quiero Porque yo sé Que ustedes los mexicanos Han hecho eso Varias veces Señores No hagan eso aquí Por favor Porque Los voy a banear Los que hagan eso Los voy a banear Si confirmo Los voy a banear Si me estoy dejando Llevar Porque me están Volviendo loco Con esa vaina Bro Y puedo creerlo Porque Si esa es la Checha A mí Fitos me tiró Por el chat Que quien jugó Con él Era Chicuelo Y quien jugó Con él Perdió jugando Con otra gente Y era de Trinidad Y Tobago Y tenía el ping El altísimo No era Chicuelo Pero así Aquí están diciendo Que Radamanti Es este pana Y se confirma Se banea Del torneo Y ya está Easy operation Porque realmente Esto no es una Checha Tenemos que ser Más serios Gente Yo Gracias Destroyer Father Por el donation De los 10.000 beats No me di cuenta Hasta ahora Bro Yo Destroyer Father Thank you Some more For the donation Sonia Blade Thanks Destroyer Father Bro Gracias Loco Oh my god Hybe is real 10.000 beats Thank you Bro Y Scorpion Versus Un Market Poet Yo Destroyer Father Gracias Loco Por los 10.000 beats Seguimos aquí Winner Finals LS Scorpion Versus Un Market Poet Consigue el throw Este Coral Can Que lo ha estado Todo el día De hoy La sangre Y los jugadores Cuando ya están En un equipo Los jugadores Cuando ya están En un equipo Y representan A su país Deben ser más serios Entonces vamos a ser serios Ok Intenta entrar El Jumping Igual se le digo A Chicuelo Porque no quiero Esa checha Si no Chicuelo También vanillado De los domenios Ahí viene Cuidado Y Scorpion Está caliente Está prendido Señores Digo que Legión Sol Vino esta semana A clasificar No más que eso Uh Buen antiaéreo Vamos a ver Consigue Uh Más Punish De parte de E Scorpion México Versus México Esto es Winner Final Quien va a llegar A la Grand Final Si recuerdan Que el que llega A la Grand Final Ya está clasificado 100% Que de segundo lugar O que de primero Está clasificado Pero recuerden Que el que queda A primer lugar Tiene un mejor Seating Que el que queda En segundo lugar Para la final Del Top 8 Es importante Clasificar Pero es importante Ganar de número 1 You are the champion No el número 2 Tienes que ser El número 1 Ahí está el Sonny Sonja Blade Con la ventaja Y Scorpion Oh Buen antiaéreo Ay Se comió el inbloqueable Y Scorpion En problemas Por el can Activo Un Market Poet Final Round Fight Yo Destroyer Father Gracias Bro Uepa Ultra Te quemamos Con el sol Tom en la cabeza Ok Entramos otra vez Buen bloqueo De parte Y Scorpion Este muchacho Hoy no ha perdido De nadie Y está jugando Excelente Pero aquí viene Señores Un Market Poet La sangre Es conocimiento Vete de ahí Buscando el inbloqueable Pero el Jumping Inmediato De parte Wow Y se fue en blanco Igualmente no pudo castigar Este Coral Can Viene el Sonny Oh my god En problemas Coral Can En problemas Coral Can En problemas El Sonny De Sonja Blade Y acaba de entrar Y Scorpion Se acabó Esta señores Bien jugado La primera Para ir Scorpion Oh A little teback Why Scorpion Estaba respetable Ahorita Pero vino Savage Ahora ¿Por qué le hace Teback a este Kotal? No sé No sé Pero Teback Para Kotal Can Se llevó Su Teback Seguimos Activo No bulto Toma leche What's going on bro? The mill Sonia Blade Kotal Can Bueno 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 Y sigue con Kotal Can Lo va a tirar todo Con La hoja de los Zostex El tipo Y Scorpion Activo Representando Fuertemente Legion Soul Vamos a ver Cuidado Tomer Sonnen El neutral Cuidadito otra vez A buscar el punish Sonia Blade En la base que le gusta Está en su mundo Sonia En su stage La confirmación Ven acá Oh Neutral John Este Kotal Can Es el único que queda vivo De los Kotal El de machete Fue eliminado Por su Spearow Oh pero Mix City Toma la mezcla La mezcla Con los pitipiti Cogió la mezcla Lo mezclaron Ok Sacando todo De mentira Mezcla otra vez Está cogiendo todo Ah pero ahora si Bloqueó el overhead Pero se movió Bloqueó el low Y quiso moverse Wake Up Wow Luego del Wake Up Pudo meter Kotal Can En ese movimiento Y pudo salir de la presión Ahí Un Market Pulse Pero nuevamente Los punis De parte de Scorpion No lo van a estrellar Dice Scorpion Vamos a ver Intenta entrar El Kotal Can Doble Pixel Pero el Sonic Se hace venir Con los drones Y los sprints Que son ya play No te muevas bro GG Easy Easy Operation 2-0 Ah pero y Scorpion Con Fatality En la segunda Y de todo Llama al helicóptero Oh maldición No no Fatality Sonia Blade Ha mandado a volar A Coral Can Un Market Pulse Legion Sol Y Scorpion Diciendo Yo soy Quien va a representar México Yo soy El Real Mexicano Y Scorpion Reconocido Con el level Estoy aquí En Winner Finals Dándolo todo Por Legion Souls No bulto A una más Sonia Blade Bueno 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 Kotal Can Estos tigres son increíbles Che miren Tienen que dar la checha Yo me quillo feo Yo porque he cambiado mucho Yo me quillaba feo antes Bueno no No lo que eso Baneado todo el mundo Disquioto Ay 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 Que checha con estos tigres Se lo han gozado ustedes hoy Se lo han gozado ustedes hoy De eso se trata Se lo están gozando Se lo están gozando Y esta semana Los tigres se lo han pasado bien Aquí en el stream Eso se trata gente Esta semana ha sido muy buena Y entretenida Por aquí por Top 7 Games La familia Donde el hype es real Uh Sonny Ven acá Se está tirando el prines Se está jugando Gladius Oh Gladius Oh se fue en blanco Oh my god Perdió el puli Y Scorpio Bárbaro y Scorpio Muy buena Este muchacho lo ve todo Y si este muchacho Llega a la semana final Todo lo que ya clasificaron Tienen que estar en nervio Porque esta Sonya Va con todo Esta Sonya Doña Florinda Está activa Doña Florinda Está activa Bien Dios 42% descuento Combo con Cancel ¿Dónde están esas Sonyas Que dicen que Sonya no Señores Miren esa presión Con los Down 3 Consigue salir de la presión Corral Camp Va a entrar Bloquea muy bien Ahí Y Scorpion Antiaéreo Uh Down 2 que se fue en blanco Lo queman Quema de ahí Oh buen rol Y castigo inmediato Otra vez con la patadita El Sunny Tome el print Toma Cajita de Amazon Son así El drone De Amazon En la cabeza Viene Corral Uh Buenísima 3-0 Gente 3-0 3-0 Y Scorpion Pasa a la Grand Final Representando México Y representando Señores A Legion Soul Doña Florinda A Grand Finals ¿Quién podrá ganarle A este muchacho En Grand Finals? Bueno Para resetear a este tipo Y ganarle Está difícil Vamos a seguir Con los Losers Y Scorpion A Grand Final Un Market Poet Pasa a Loser Finals Venimos ahora Con Crónica Sun vs Flow Gang 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 Bien jugado Por los dos Así vamos avanzando La vaina Grand Final Legio Sol Y Scorpion A pelear Por ese mejor Seating Para que no le salga Uno de los que ya Clasificaron en primero Que son los rotos Venimos ahora Con Crónica Sun vs RD Flow Gang Flow Gang Flow Gang Que ha jugado bien Muchacha Crónica Sun vs RD Flow Gang Crónica Sun Crónica Sun Que me dijo Que es de Trinidad Y Tobago Flow Gang DR Dominicano Loser Semis Vamos al game Mi gente Subsidy vs Gira O a quien va a coger Crónica Sun El nombre de los T-backs El nombre del show De la noche Con los T-backs Va a seguir con Giraldo Flow Gang Con su Spiro Here we go Recuerden señores Que pueden seguir el canal Pueden Darle follow Burete Gracias por el follow Excelente Los que se suscriban Pueden suscribirse Los que tienen Twitch Prime Pueden suscribirse Sin pagar nada Con Twitch Prime De que país eres Dice Burete Dominicano Como estas Yo soy dominicano DR Y aquí veremos Con RD Flow Gang Sus crónicas Son de Trinidad Y Tobago Loser Semifinals Por aquí Por Top City Games La familia Comienza con los primeros Golpes Flow Gang Congelando A este tipo Que esta salvaje Con Giraldo No se puede confiar Flow Gang No se si le ha jugado Varias veces Esta pelea con el cubano Wow Para donde viene Buena de Flow Gang Hace que gaste Sus barras de defensa Iba a conseguir el throw Dice Giraldo Que no El down one Oh ese castigo Muy bueno De Flow Gang Lo congelan Se acabo cerrado Señores Cayo en la mezcla Lo mezclaron Ok Mezcla Vamos a ver Uno uno Atrás al uno Cuidado Down Two Crossing Blow No hay barra Para defensa Ahí está Congelado RD Flow Gang Buscando Crossing Blow Combo Se le llenaron Las barras En el momento preciso A este Gira Si viene prendido Cuidado Flow Gang No puede confiarse Este muchacho Está roto Con Giraldo El uno uno Oh Bueno El throw Está cayendo En Mixed City Mixed City Congelado Congelado A distancia Cuidado Neutral John Iba a buscar El overhead Pero down one Cuidado Que tenemos la piradora Ok 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 Bárbaro Flow Gang Lo mezcló Flow Gang Se va adelante Con la primera Falcon Dojo Falcon Dojo Activo Flow Gang High Bits Real El manual value High Bits Real Giras Sub-Zero Girando The hourglass Round one Fight Vamos a esto Mixed City La mezcla Está entrando En la mezcla Giras No abren otra vez Uno Oh Ah pero Ah pero Flow Gang Está caliente Flow Gang Cuidado Flow Gang Que este Gira es salvaje Ahí está la plancha Uno pudo confirmar bien Oh Ah pero Ok Ok Retroceden Oh Arenitas Del tiempo Martillo Ah pero Ok Bien No te muevas Ok Sigue cogiendo arena Wow Con el ojo Eso es combo Battle Yeah Así mismo es No puedes aprovechar Ninguna oportunidad Para grabar un round Buena de Flow Gang Buenísima Ahí está Este round Es de Falcon Dojo Flow Gang El hype es real Sub Zero En la casa Mezcla Mezcla Estamos mezclando Mix City Pan Pan Uh Se fue ahí Con el impulso Sabía que tenía El breakaway Pero se fue por el impulso A ver si no lo usaba Oh Se castigan de una vez Manito No like this Ok Oh pero Está cogiendo Mix City Viene combo Crossing Blow En la esquina Ah pero que Flow Gang Le gusta a mi Seattle Él lo tenía Para Crossing Blow Combo Pero no Lo dejo ahí Yo Flow Gang No No caiga en su magia Aún no has ganado Está 2-0 No hagas T-back No caiga en su forma No 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 Tranquilo Flow Gang Tranquilo 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 No te hype Está 2-0 Apenas Rock the Lucia Tranquilo Flow Gang Chillin bro Chillin bro Chillin bro Chill bro Chill Tú no has ganado Está 2-0 Pero el primero a 3 Te pueden hacer un reverse 3-0 Y será ridículo Chill Ya que hiciste eso Tienes que tratar de ganar Porque si no va a ser ridículo Entonces chill Tú podías hacer eso Quizás si hubieses ganado Ya la tercera mano No Pero No caigas en su En su En su En su Ambiente Trata de ser tú Tú no eres así ¿Entiendes bro? Este no eres tú Loco No hagas eso Ahora cuando termines de ganar Tú haces lo que tú quieras Pero mientras tanto Estoy en la jungla Aquí está mosquito Ahí en la jungla Porque mosquitos Vamos a ver Arena Cuidado Ey Flowgar no puede venir Con esos traques De hacer T-Vac en dos manos Y que ahora este Jira Se prenda Y le haga un lío feo Porque ahí Si hay problema No puede confiarse Tiene la desventaja Ahora Jira jugando Mucho mejor Down one Double slow Oh No castigó ahí Flowgar pero consigue Abrirlo ahora Viene combo Ok Hace que gaste Sus barras de defensa Pero se levanta Con down two Este Jira Down one Cuidado Oh Bárbaro Así En el tiempo Bueno Flowgar Perdió una oportunidad Ahí de hacer daño Lo abrió como tres veces Con el low Y perdió oportunidad Oh Pues fue eso Went down two Cuidado Cuidado El low Cuidado La piradora atativa Se sobó Buen castigo De Flow Gang Va a ir por combo Porque no necesita Usar su Crouching Blow Y ahora si está March Point Flow Gang Para seguir vivo En este torneo Si Flowgang Gana Pasa Al loser Finals Donde se enfrentaría A un Market Point Overhead Crow Sin blow Fue en Punish Ay Lo bloquearon Se está alocando Flowgang No puede alocarse Cuidado Lo traque De Jira Se restan Buscando reset Viejamos en el tiempo El puño Bueno Está cogiendo Todo Flowgang Luego que tenía la ventaja En la esquina Este Jira se prendió Oh No hizo Punish No puede alocarse Flowgang No puede alocarse Flowgang Está perdiendo Punish Por estar de loco Cuidado Con Giraldo Ay Se acabó Se acabó Ok GG Faddle Blow T-Back 3-0 Flowgang Prendido Eliminando Trinidad Y Tobago Por los T-Back Se quilló Flowgang What? What? Yo Se cobró La que le hizo Jamaica Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Yo La revancha La revancha De Jamaica 3-0 T-Back Mercy Fatality No sé Oh my God No sé No sé RD Flowgang Prendido Pasa A Loser's Finals Quédate Bueno Si Tengo que salir Aquí en Para poder invitarlo Nuevamente Señores Flowgang Pasa A Loser's Finals Flowgang Si gana Loser's Finals Clasifica La próxima La próxima De Flowgang Va a ser Por una Clasificación Eh Bueno 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 Flowgang Bien jugado Crónica Son Gracias por participar En el evento De verdad Que buen show Con todos tus T-backs Y toda la sal Y todo eso Activaste el ambiente No Así que bien jugado Por Crónica Son Que Flowgang Le dio Son Son Y ahora venimos Con Un Market Poet Versus Flowgang Un Market Poet Y Flowgang Quien va a clasificar De los dos Quien se va a enfrentar En la final A Scorpion Va a clasificar Otro dominicano O esta semana Van a clasificar Dos mexicanos Ay 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 Loggang Versus Un Market Poet Bueno 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 Loser's Finals Loser's Finals Loser's Finals Flowgang Versus Un Market Poet Por la clasificatoria Va a ser esta Si Este Kotal Es muy fuerte Tiene que cuidarse Mucho Aquí Flowgang Tiene que cuidarse Mucho Aunque sabemos Que Flowgang Fue quien derrotó Al Kotal De machete Pero fue difícil Fue una pelea Super cerrada No fue fácil Para Flowgang Y aquí se va a enfrentar A otro Kotal Ken Entonces Y esta va a ser Por la clasificatoria Importantísima pelea ¿No? Importantísima pelea Son las dos y media Señores Ya estamos a día No Entra México Con los primeros golpes Ok Dame la sangre Dame la vida Buena interrupción De Flowgang Excelente Va a buscar la mezcla La consigue Ahora se va por el full combo Exacto Hay que hacer daño Aunque se mezcle Hay que hacer daño Pero ahí viene Kotal Ken Interactivo Oh Inbloqueable Oh Neutral Jump Que le encantan los Neutral Jump A este Kotal Otro más Se lo está comiendo Cuidado Que lo empuja Congelado Otro Neutral Jump Dios mío Esos Neutral Jump Salen a cero frame Desde Kotal Ken Ahí se castiga ¿Qué? Flowgang Perdió la oportunidad De ganar el macho Ah Pero ahora la tiene otra vez Foto Blow Combo Oh my God Flowgang Casi que pierde Una super oportunidad Ahí Vamos a ver si lo mata Creo que está vivo aún Si está vivo Barredora Muy buena De Flow Again Ok Ok Buen show Gracias Destroyer Father Gracias a ti Por sintonizar esto Gracias por el apoyo Destroyer Father Me aprecio la beat Gracias hermanito Gracias Destroyer Father Vamos a ver Entramos ahí Ven acá Dame esa sangre Que triste Kotal Ken Oh Wake up Salvaje Uh Casi que lo congela Down 2 Closing Blow Combo No Debido saber que venía Breakaway Bueno Consigue Throw Flow Gang Lo abre Pero no lo congela No sabía que lo iba a abrir Otro Neutral Jump Más Se lo come Flow Gang No Breakaway Oh si Al final si Breakaway Vamos a ver Neutral Jump Otra vez Ah pero Ese Kotal Ken No pierde un segundo Para hacer Neutral Jump Dios Salta Neutral En automático Esto es increíble Uy le ganó Con el interactivo Dios Kotal Neutral Jump Me recuerda mucho A la devora De Adriano Otro Neutral Jump Más Yo no lo es Entra con el Mid Consigue el combo Aquí Un Market Point Ganando a puro Neutral Jump Lo manda para la esquina Otro Neutral Jump Más Cuidado Flow Gang Consigue congelarlo Down 2 Para hacer más daño Hielo Por ahí viene Coral Neutral Jump Buena Confirmación De parte de Flow Gang Termina su stream Completo Hielo Flow Gang Si tiene que adaptarse A esos Neutral Jump Porque este Coral Gang Está súper activo Con eso Oh Entra con el Mid Consigue el Punish Consigue la sangre De Subsidio Y está en problemas Follow Again Ya no hay Paral Blow Para hacer el comeback Oh Y se acabó La primera Para un Market Point Bien jugado Perfecto Respect con una Barredora ¿Cuántos Neutral Jumping He visto yo Hoy con este Copper Gang Es como que Neutral Jump De este tipo Consigue Que tú le pegues Un golpe Inmediatamente Él ve que tú O dropeas el combo O hace lo que sea Es como que sale A cero frames El pana ya está En el aire Saltando Neutral Y queda con el puño Y sigue combo ¿Qué es esto? Dios mío Este torneo Es online De Latinoamérica Norte Hermano Albert MX Esto es Rumble in the Jungle Aún queda una semana más Si te quieres registrar Puede participar Gente de Latinoamérica Norte Y de Centroamérica Son Cuatro semanas Y la final Y luego viene otro Ciclo más De Rumble in the Jungle Queda la semana Número Cuatro Este las tres Y aquí están peleando Ahora mismo Flo Gang Y este pana Por clasificar A la final ¿Por quién va a llegar A Grand Final A enfrentarse Ahí Scorpion Y quién va a clasificar En esta semana Siempre clasifican En el top two El uno y el dos Estos muchachos Están en el losing final Dándolo todo ¿No? Por ver quién clasifica Buen punish Te congelamos Vamos a ver Qué puede sacar Flo Gang Este Coral Gang Le sacó De las manos Varias victorias A Flo Gang Por el Por el Neutral Jumping Buen combo ahora Con la ventaja Flo Gang Pero se echó Hacia atrás No quiso meter presión Con el low Del Del atrás Y lo aprovecha Coral Gang Aquí Neutral Jump Otra vez Dios mío Neutral Jump Mi Neutral Jump Se está tirando Ven Dame la sangre Coral Gang Inbloqueable Se le pega A Flo Gang El problema Mucha desventaja De vida Se lo está comiendo Este Coral Gang Que quiere clasificar México Quiere tener dos clasificados Buen punish Oh buena 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 Mix City Mix City Mix City Está buscando hacer algo Flo Gang Tiene mucha desventaja Está 1-0 Arriba México Flo Gang Se le pegó la pizza En el estómago Iba a conseguir el punish Ahí No lo consigue Intenta entrar Coral Gang El das hacia atrás Y el Jumping Kit Si señores 2-0 Fácil Para este Kotal Contra Flo Gang Tiene que adaptarse Flo Gang Tiene que adaptarse Porque le están Quitando la clasificatoria Se la van a quitar México va a tener Dos clasificados Para la final Y todavía queda otra semana O sea que México Puede tener Más clasificado Señores Increíble esta semana Increíble este Kotal Gang Increíble este Top 8 Mucho show Mucha vaina Hemos tenido gente Hasta de Trinidad Y Tobago jugando El día de hoy aquí Gente de Jamaica Quisieron Top 8 De verdad que Felicidades a todos Y gracias por apoyar El Top 7 Game Y estos torneos De Latinoamérica Norte Rumble in the Jungle Legendario el torneo online No bulto Flo Gang Tomando un respiro Antes de elegir Viva México 688 Dice Viva México Coño Bueno México Hoy Es su día La semana pasada México hizo Top 8 Con tres personas No pudieron clasificar Pero esta semana México está asegurado Con clasificatoria Pero full Lo Gang Lo Gang Tiene que hacer algo aquí Para que otro dominicano Este en el Top 8 Porque si no Esto va a ser de México Para el Top 8 Final Porque ya tenemos Dos dominicanos Creo que son tres Y un guatemalteco México va a entrar Ya está asegurado Con E-Scorpion Que está en final Y este otro mexicano Market ¿De dónde salió este muchacho? Está roto Neutral Jump Ahí te congelo Vamos a esto Pan Pan No Con toda la ventaja Coral Gang Tratando de hacer daño Y hacer algo Un comeback aquí Uf Le camina en el frente Le hace Uno track Jumping Pero ahí viene Coral Ya salió de la presión Hielo Congelado Ok Wow Pero es que Kotal Siempre se está moviendo Flow Gang Fue a buscar el mix Para el Paral Blow Con el Low Y otra vez Coral ya estaba saltando Y cuando el atrás 3 Le dio Lo empujó Y no pudo hacerle No Reset Para coger y congelarlo Y hacerle combo Paral Blow No pudo conseguirlo Este Kotal Gang Está increíble Jumping Otra vez Ven acá Dame la sangre Que es conocimiento Coral Gang Ok Overhead Hielo Otra vez Le gusta John Kidd Ven acá En el estómago Manito Dame la sangre Dame la sangre La sangre La sangre La sangre Kotal Gang Un vampiro Es un Drácula Cualquiera Se lo chupó Completo A subsidios Se acabó Para Flow Gang 3-0 Easy Operation Y con respeto Este mexicano No así Tranquilo Toma tu patadita Ya se acabó Eliminado Flow Gang Clasifica aquí Un Market Poet Que va a jugar En la final Contra Y Scorpion Que fue quien lo mandó A losers Final de mexicanos Esta semana México mostrando Su nivel De la NASA Que lo tienen Lo tienen México Ah no tenemos Clasificado Ok Para que Para que te calme Vamos a tener ahora Dos clasificados Ay 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 Bien jugado por Red Flow Gang Buen show Buen show Flow Gang Vamos ahora con E Scorpion Versus Un Market Poet Que E Scorpion Le dio 3-0 rápido Pero estas son Las Grand Final Y van a pelear Por un mejor seeding Para la final Que es El 25 De este mes ¿No? El sábado que viene Tenemos otra pelea Aquí están invitados El sábado que viene Tenemos la otra semana Y recuerden que El viernes que viene Tenemos México versus Costa Rica ¿No? Así que Tenemos mucho buen Contenido por aquí Por Top 7 Que en la familia Donde son los 5 Versus 5 oficiales Todo lo demás No vale punto Para ese ranking De los países Grand Final Señores Legion Solo Scorpion Versus su Market Poet Tiene un Market Poet Que resetear Tiene que hacerle reset A E Scorpion Para poder ganarle Y el único reset Que se ha visto aquí Hasta ahora En Rumble de Jugo Ha sido el de Chicuelo A Electronic ¿Podrá hacer la misma hazaña Un Market Poet? Vamos a ver Vamos a ver Cómo le va Sonja Blade Y Scorpion Grand Finals Y Scorpion en Winner Market Poet en Loser Y Scorpion Con los combos Buen rol hacia atrás Pero ahí viene la mezcla Y los rings De Sonja Blade La rubia Consigue el punish ahora Coral Ken Esto es Grand Finals Semana 3 Frumble in the Jungle Buscando ganar Este Coral Ken No se da por vencido En ningún momento Wow Lo vieron en el aire Oh no Crossing Blow El sol Ah Se pegó el sol Sin problema Si Para Blow Ok Ok Gracias Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Yo estoy ya Dead I'm dead People Oh Crossing Blow Crossing Blow Cuidadito manito Cuidadito manito Que Scorpion te ha prendido Y no este Entonces le va a ganar De demostrar Por qué De los mejores jugadores De Legion Soul Por qué fue que Él fue a la final De Liga Latina Eh El último torneo Que hicieron en México Creo que fue en un bar O algo así Lo gano y Scorpion Ganándolo creo que fue Al hermano de De Mikey La primera Para Scorpion Está prendido Esta son Doña Florinda Win Para inscribirte Entras a SmagyG Slash Rumble in the Jungle Síguenos en nuestras Redes sociales A Top 7 Games Síguelo en Facebook En Twitter En Instagram Si ahí te vas a dar cuenta Cuál es el link De estos torneos Pero cualquier cosa Es SmagyG Smash.gg Slash Rumble in the Jungle Ahí puedes registrarte La semana número 4 Que es el otro sábado Para que estés aquí Con el hype real Bro De la vaina El leo Bro Señores Tienen que tener en cuenta Que Y Scorpion Fue el que mandó Para el loser Él tiene que buscar Cómo adaptarse Contra Sonja Y ver si puede Resetear el racket Que se está viendo difícil Pero nada Es imposible Si Coro pudo lograrlo Luego de estar 2-0 Por debajo De estado Electronic Reseteó Y ganó el torneo Adaptación Adaptación Señores Luego de adaptarte Puede pasar Lo que sea Come and throw Dame la sangre Así Es bueno ver una final De Coral Can vs Sonja Tenía tiempo Que no veía esto Toda la final En top tiers La final de la semana pasada Fue Cetriun Contra Jackie Bridge O sea Top tiers Aquí estamos viendo Sonja Blade vs ¿No? Coral Can Los mexicanos Trayéndole un buen show Esta semana Toma escudo Ahí la pixel Pixel time Cuidado Tiramos la cajita De Amazon Desde el aire Así La cajita de Amazon El delivery El delivery Que te llega Allá Me encanta Esa patadita Y Scorpion Buenos bloqueos ¿Para dónde viene? Lo devuelven Hoy entra Coral Can Y Scorpion Problemas Neutral Junk Ven Dame la sangre Ven rubia Tú estás bien Doña Florinda Pero Se te quiere ganar Doña Florinda Ahí está ¿Qué es lo que están preguntando gente? Ese es el link El que envía ahí Del torneo A lo que están preguntando Recuerden que estoy comentando La final Si no lo puedo contestar Y comentar al mismo tiempo Es un poquito difícil Cuando es un torneo Tan importante como este Donde Sonja Blade Doña Florinda Acaba de entrar Con los combos Cancela Mix City Mix City Bueno bloqueo Pero se mueve Ay el Jumping Kit Lo vieron Sonja Blade Total está vivo aún Pero se acabó ahí Gente GG Los Onion Rings Se está jugando Gladius Si usted quiere jugar Gladius Sonja Blade Dispara como si tú estuvieras jugando Gladius El jueguito de nave clásico Mix City En la esquina Ah pero esa patada infinita Está cogiendo la mezcla Mix City Mix No te muevas Oh pero que bella confirmación Y Scorpion Pero lo abren ahí Por estar moviendo ese medio A lo loco La sangre Vamos a ver Otro Command Troll Buscando el comeback Aquí Un market pool Pero se acabó 2-0 2-0 Bueno y Fatality En 2-0 Le rompen el brazo Toma ahí un droncito Y una ñapa Está muerto Está muerto He's already dead Pero vamos a darle otro tiro En la cabeza Así manito Bárbaro Miren este cerebro Como se ve adentro Miren esta vaina Bárbaro Bárbaro soña Pero ya estaba muerto 2-0 gente 2-0 Y Scorpion De camino A ser campeón De esta semana Número 3 Por T7G La familia Por aquí mira T7G La family No burdo Me puse la amarilla La real No burdo Bueno bueno Estas son ya Ya los que están clasificados En Rumble in the Jungle Tienen que saber Que esta son ya está Activa Y que lo va a dar Todo Señores Lo va a dar Todo Por ganar Javier MK O Caldrolli Chicuelo Y Jim Y Tao Electroni Tienen que saber Que para ese Coro De esos panas Que están allá A ese corillo Va una soña Con todo El nivel De la NASA Está jugando Muy bien Este muchacho Y Scorpion Por algo Llegó a la final De la liga latina A competir Contra los mejores De latinoamérica Porque tiene su nivel Uy Explota en el clon Cuidado Llegó Girardo Llegó Girardo Teleporte Poneme un 4 Rubia Agárrate ese martillo Bueno y Scorpion Ahora en problemas Eh Ok En acá Arenito otra vez Tenemos clon Jugando al zoning Con los clones Ahí Girass Pero puede soñar También Sonya Y su zoning es muy rápido Se está jugando Gladius Choca Double zoning Toma Cajita de Amazon Así El delivery Llegó Llegó a la cabeza De Girass El delivery Aquí viene la mezcla En la esquina Ahora Buenos bloqueos Bloqueó Excelente Iba a buscar Down 2 Pero no No lo consiguió Y consigue el combo Perfecto aquí Doña Florinda Mash point Para ahí Scorpion Doña Florinda No sale a la trompa Con Don Ramón Doña Florinda Está muy activa Bueno Y se metió México Señores En este Rumble in the Jungle Recuerdo que en los Rumble in the Jungle Pasados de Mortal Kombat X México también tenía su representación Siempre activa Realmente duro México ¡Uh! El salto en crossover Ven acá ¡Wow! Pero paró el Pony Ahí Y Scorpion Bombita Doña Florinda Con el zoning En esa distancia Le va a dar Exacto Dos way dash Para acercarse más rápido Lo empujan El down 3 ¡Oh! Se fue en blanco Doña Florinda Lo agarran Un poquito Y martillo No se va por vencido Un Merc Powe ¡Otra vez! Cuidado Y Scorpion Está buscando el 3-0 Pero no quiere Que sea 3-0 Este muchacho Market Point Abajándose ¡Oh! Le tiraron ahí El delivery ¡Bárbaro! Lazo al cuello Suplex City De Giraldo Ven acá Ponte en cuatro Ahí Rubia Agárrate de ahí Rueda Cuidado ¡Oh! Se sobó Para el blow Inmediatamente Y esto se acabó Señores Campeón De la semana Número 3 Campeón De la semana Número 3 Y Scorpion The Lion's Soul Clasificado Ya México Tiene dos Clasificados Señores Y Scorpion Campeón Llamar helicóptero Toma No me mates Ya estás muerto Con los tiros Hermano Increíble Y Scorpion Sin perder En todo el torneo Señores El nivel De Legion Soul Lo tiene ese chamaquito Súper joven Felicidades Y Scorpion Felicidades A la gente De Legion Soul Felicidades A México Por clasificar En esta semana 3 A Rumble In The Jungle Ya tienen dos Jugadores Clasificados Para la final De Rumble In The Jungle México en la casa Y como ellos dicen Viva México Cabrones Que es lo que Duro la gente Duro Buena semana De Rumble In The Jungle Bien jugado Por E Scorpion Campeón Señores Sin duda alguna De esta semana El nivel Lo metió Legion Soul La otra semana Estaban rotos También Pero esta semana Ya clasificados Y queda otra semana Donde pueden clasificar Más mexicanos O sea que hay que cuidarse De los mexicanos Porque vienen duro Miren Así que del braque Señores De este top 8 De la semana 3 De Rumble In The Jungle Campeón Champion The Champion Y Scorpion Campeón De esta vaina Campeón De esta vaina Legion Soul Y Scorpion El Champion De este top 8 En la red De ser Comenzaron Además No No No